ya está por acá esto si está por acá esto si, si está por acá esto listo, a ver me falta nada más esto y me falta me falta esto me falta esto y esto y esto ok, ya estamos en vivo guárdate ok listo, ahora si, buenas tardes bienvenidos a todos, ya saben que yo soy ahora que les traigo más extrema a todos ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a todos hoy en, hoy día, perdón, hoy día 2 de abril después de un montón de noticias, un montón de cosas que sucedieron en el mundo, del mundo mundial estamos de vuelta aquí con ustedes bienvenidos a todos bienvenidos a todos, dejen ponerme mi trofeo de taco aquí con, aquí déjenme ahí está ahí está ahí está, tenemos nuestro trofeo de taco puesto en la pantalla para poder estar aquí con ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a todos muy muy buenas tardes buenas Johnny, buenas Anthony, buenas Charmy, buenas bienvenida buenas Memo, buenas Fluffy bienvenidos espero que estén teniendo un excelente maravilloso día vamos a estar con toda la actitud eh, ayer ni siquiera, ni siquiera dibujé estuve, estuve como, no tuve muchas ganas de dibujar y no, no dibujé eh, pero saben que, saben que si tuve tuve ganas de jugar Persona 4 Golden porque tenía muchas ganas de jugar Persona porque me quedé con ganas de jugar Persona de estar jugando Star Rail y me puse a jugar Persona este y veo que tiene algunas diferencias que no tenía en el original eh, o sea Persona Golden Persona 4 Golden terminó siendo está siendo más fácil del que el Persona original el Persona 4 cuando salió era un juego muy jodido eh, en muchos sentidos a qué me refiero que de repente Persona tiene unas mecánicas muy memes donde a veces solo te mueres porque el no sé o sea los personajes a veces eh reciben daño brutal le hacen como tiene, bueno primero que nada vamos a decirlo así medio rapidito en los Personas si te matan al personaje principal se acaba el juego o sea es como es game over automáticamente no es como por ejemplo no sé en Star Rail que si te muere uno u otro eh no pasa nada no en los Personas usualmente eso es lo que sucede te matan al personaje principal se acaba el juego es game over y tienes que iniciar desde desde el último save que tuviste en cambio por ejemplo lo que sucedió eh lo que lo que pasó en en el Persona Golden una cosa una diferencia que noté que hay que es una mejora de calidad de vida gigantesca es que si te mueres eh no te no te no tienes que relodear completamente desde cero sino te deja como en el mismo piso donde te moriste o si te mata el boss te deja exactamente afuera o sea son mejoras de calidad de vida que el juego original no tenía porque era muy basura o sea a veces no sé o sea la los algún boss o algún enemigo la agarraba contra ti contra el main character la hacía wombo combo y lo mataba en un torno y te quedabas con cara de cara de bro qué diablos acaba de pasar por qué me mataron cómo fue esto así nada más de la nada entonces son son cosas que noté que cambiaron y también también agregaron dos que tres social links nuevos que nunca vi o sea que son nuevos y eran memes o sea eran 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 memes esto de esta idea de que te podías morir de la nada en persona era uno de los memes de persona entonces cuando lo empecé a jugar ahorita este llevo como seis horas de jugar persona cuatro y nada más o sea de repente vi que me mataron y dije ah qué bullshit wey voy a tener que reiniciar desde cero y de repente me dejó nomás ahí afuera y te dije ah no mames wey lo hicieron mucho más sencillo qué bueno porque la verdad creo que si hay una cosa que no he envejecido muy bien con los juegos de persona es el gameplay o sea el gameplay de peleas el creo que creo que es una cosa que filtra a muchas personas de probar una historia que es muy buena usualmente las historias de persona por lo menos no puedo decir de otros porque los que lo he jugado más bien han sido persona tres cuatro y cinco y he jugado el persona tres y el persona tres fez el cuatro he jugado el cuatro normal no he jugado el golden apenas lo estoy jugando y el cinco nada más jugué el base pero lo que me refiero es que tienen buenas historias y la parte más fuerte de esos juegos son los personajes y cómo se desarrollan los personajes que se sienten en muchas ocasiones como personas reales y las emociones que son que se conven hacia el espectador o el jugador son fantásticas es una muy buena manera de narrar las historias el problema es que el gameplay de repente es giga bullshit y eso se interpone en que el juego pueda darte cosas que son muy buenas o sea o que puedas disfrutar de cosas que son muy chéveres entonces mientras yo lo estaba jugando era como sí o sea metieron mejores de calidad de vida que ayuda a que la gente pueda disfrutar de estos juegos que son buenos o sea que tienen bueno que tienen muy buena historia ayudándoles tres pesitos por ejemplo una cosa que tiene persona que es la organización de tu tiempo libre cuando tienes cuando cómo vas para un lado cómo vas para otro lado es que tienes que ir con un social link y luego tienes que ir a hacer una quest y luego a ver si vas al dungeon y todo ese tipo de cosas o sea son cosas que antes eran muy jodidas si no tenías o sea si era tu primer playtruck a veces te podías quedar con cara de ok no tengo idea de que a dónde ir ni a dónde pasar ni nada por el estilo te podías quedar en blanco pero ahora tienen un sistema donde te puede mostrar así como en grande cuáles fueron las decisiones de muchas personas y eso está chévere porque te puede dar como una idea de o sea no te dice ve para acá pero te da como una idea de lo que varias personas hicieron para que tú puedas para que tú puedas darte una o sea para que tú puedas ver las opciones que la mayoría de la gente tomó y tal vez tomar una decisión en base a eso una una de no sé alguien fue con Chie alguien fue con Yusuke o sea y dices ok no sabía que se podía ir con ellos y te da una idea de que si tú no puedes es porque algo algo hiciste distinto y te da una idea de que las personas han tenido un gameplay distinto al tuyo y que tal vez vale la pena rejugarlo y diría yo que los personas para podértelos acabar a full la idea siempre es jugarlos más de una vez yo por ejemplo Persona 4 lo jugué no sé me lo he acabado tres veces ahorita lo estoy jugando por técnicamente cuarta vez pero es porque es la primera vez que hago el Golden o sea técnicamente sería mi primer playthrough en el Golden pero el 4 normal lo jugué como tres veces entonces y son juegos de no sé como 100 horas más o menos o sea son juegos largos entonces yo los jugué mucho y por eso me recordaba algunas cosas pero los jugué hace más de 10 años entonces algunas cosas ni siquiera recordaba cómo más o menos funcionaba pero bueno después de mi run de persona de del de la experiencia que tuve con persona ajá persona 4 está chido y ahorita lo estoy jugando ahí medio casualón ahora sí sorry este muy buenas tardes Memo este buenos clown buenas tardes buenos nightmare buenas cas persona 4 Golden la mejor versión es que tienen eso la gente la gente Atlus hacen esta cosa de que sacan el juego y luego te vuelven a sacar el juego y te lo venden completo de nuevo todo 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 te lo venden completo pero con aparte con más contenido lo cual es como es como que te venden el DLC pero el DLC cuesta lo del juego normal y aparte a veces cambia cosas del juego base una cosa medio rara este buenas buenas Sky Knight bienvenido al stream vengo súper obstinado porque súper obstinado si hay muchas diferencias con muchas mejoras de vida si una cantidad de mejoras de calidad de vida son fantásticas pensaba que hoy se venía Arlequino y todavía faltan como 20 días si wey todavía falta un montón ar que ayer me pasó la cosa más sortuda saqué la E2 de Acheron a las 2 de la mañana y justo ayer también había sacado su E1 oh felicidades yo terminando el stream compré los tickets mensuales y pues creo que los que vieron twitter supieron pero ajá o sea esto pasó o sea saqué saqué logré sacar gané el 75 25 70 70 30 y saqué el cono de Acheron o sea si una cosa bastante chistosa porque no pensé que fuera a salir pero seguro buena sí mudón ajá mudón o jama dice la suerte de un apostador ahora que me sonríe la suerte con aventurín no mucha suerte a ver si te va bien con aventurín flashbacks de ripper sonando cadenas sí no de hecho algo que no recordaba que pasaba en el primer en el persona 4 normal no en el golden era que el ripper te parecía no te daba tantos chances de decirle que no recordaba que tal vez te daba uno o dos chances de decirle que no pero a veces los cofres si empiezan a sonar cadenas el teddy te dice como tal vez no deberías de abrir esto y si le dices no importa te vuelve a preguntar como güey en serio güey no deberías de hacer esto y está bien güey o sea está bien que tiene como un como safety para para que la gente bien pendeja que de repente le presiona por accidente no vaya y se meta con el ripper son los únicos personas que llegaron de este lado del mundo el persona 1 y 2 se quedaron solo en japón no recuerdo que también llegaron por acá nada más que el estilo es distinto si existen el 2 creo que es un amigo en el bigote chistoso no si llegaron porque recuerdo que creo que era el 2 donde no recuerdo si era el persona 1 o el persona 2 que si no si no le ponías atención a un a la red social que maneja en el juego eh podías bloquearte y no poder terminar el juego persona debo sacar una adaptación en inglés para PSP recuerdo eso ese no se sale en japón en el 1 el enemigo era Chaplin malo si felices por el cono muchas muchas gracias no mames si ahí está ahí está el cono dios si pegará como si pega duro muchas gracias chermi felices por sacar el cono muchas gracias papá borracho si yo voy por el tiro 30 del banner del hombre hermoso ya que perdí el 50-50 ya perdí el 50-50 saludos felices por el cono muchas gracias después del cono de la waifu de la waifu de chicle quien es tu próximo personaje por el que rolearás que personaje voy a rolear después de la waifu del cono de la waifu de chicle ah por cierto ya se levantó la veda de los spoilers este ya vamos hoy voy ya vamos a poder hablar sobre sobre la historia probablemente voy a tirar por Jotaro probablemente me gustaría tirar por Jotaro pero si tengo que elegir entre tirar por Jotaro y tirar por este y tirar por Fushman voy a tirar por Fushman si ya ya podemos hablar acerca de la historia ya o ya podemos así que nada más aviso tengan cuidado porque ya a partir de hoy ya ya pasó una semana este como estás seguro que quieres abrir esto pide música de jefe si no sonan las cadenas bien horrible no se ven los chats según yo ya lo puse yes al fin ya se puede comenzar si también rolar por Jotaro liberan el Kraken si o sea la verdad voy a decirles algunas cosas que por ejemplo pensé con todo lo que fue con la historia mi opinión sobre aventurín cambió mucho de hecho me cae bien ahora ya me cae bien el sujeto es un sujeto muy agradable se ve que está bien pinche loco me cae rete bien toda su historia y todo lo que la manera en la que contaron la historia en la 2.1 fue muy al estilo de Honkai esta creo que ha sido el parche creo que este ha sido el parche o el update más que más se parece a mi parecer a Honkai 3 en la manera de narrar las cosas creo que este ha sido el que o sea entre más lo veo siento que estoy o sea de repente de repente olvidaba que estaba jugando Honkai Star Rail y sentía que estaba jugando Honkai Impact Third pero las partes buenas ¿me entienden? para aquellos que jugaron o que han jugado Honkai 3 díganme si o no sintieron que que le recordó a las partes buenas de Honkai 3 donde no te avientan 16 kilos de texto con física cuántica sino nada más te avientan el kilo de texto pero el texto está interesante te voy a relajar por Jotaru ¿quién me acompaña a combates y sogas a madrar al wey de la historia y dejarnos así en la entrega? si se mamaron con el cliffhanger por cierto aunque pensé que hablarían más de ese tema pero literal fue cliffhanger si fue cliffhanger aventurina es un personaje bien molesto pero ya se entiende el por qué es así me cae bien a mi me cae bien yo estoy garantizado espero que Jotaru salga en la 2.3 que la siguiente versión nada me interesa y será full ahorro si a mi o sea mira aventurina de hecho para que te des una idea yo la mayoría de las peleas las pasé con aventurina mi equipo era aventurina welt luchoa y acheron ese era ese era mi ese era mi mi party durante la historia buenas veces aquí pero si o sea yo yo disfruté mucho de utilizar aventurina el tipo el tipo me cayó bien o sea cambió mi opinión sobre aventurina y también cambió mi opinión sobre acheron ahora ya me gusta mucho más porque antes no sé no entendía muy bien qué se supone que estaba pasando con acheron y por eso yo les dije que tenía la duda de de si estaba bien con acheron o no estaba bien con acheron o sea porque no tenía idea de lo que estaba pasando con ella pero una vez que o sea una vez que ya avanzó por ejemplo la historia de este parche dije ok sí sí de hecho acheron me gusta es un sujeto buenas mis aquí buenas dice kakabasha tiene sus motivos pero siento que sigue siendo huevón y me vale me vale ese criptómano a mí a mí me a mí me agradó a mí me agradó este aventurín ya está ya ponemos de la historia sí annihilation imaginary team sí qué onda shiro antes quería matar a acheron ahora solo le quiero dar una patada yo no quiero matar a acheron a mí o sea te digo yo tenía problemas con que no entendía los motivos de acheron no entendía nada de lo que estaba sucediendo con ella y en el momento en que avanzó la historia y mira creo que mi parte favorita de toda la historia es cuando acheron y welt se ponen a platicar esa fue mi parte preferida de toda la historia fue cuando de repente están así o sea los dos están platicando y la le dice le dice o sea le empieza a decir welt o sea que más o menos entiende qué mierdas es ella pero que necesita que ella le explique con sus palabras lo cual está muy bien y luego cuando la cuando acheron le dice ah sí y cómo me puedes decir eso tú cargando esa madre que tienes en las manos y dije espera está haciendo referencia que tiene la pinche de banky en la mano y luego cuando hace la referencia a kevin durante la durante la historia que le hace le dice la analogía de kevin de icaro dije no mames ya solo digan que solo este es honkai este es el verdadero honkai 3 parte 2 wey no la cosa que están sacando y lo de los puntos de vista lo odié no quiero saber de otros personajes fíjate que fíjate que a mí sí me gustó a mí a mí sí me gustó me gustó eso pero es porque me gusta o sea me sentí te digo sentí que este parche era jugar honkai 3 pero con gameplay que sí me gusta porque el gameplay del honkai impact third a veces me da flojera mucha flojera pero el del star rail me gusta mucho entonces sentí que estaba jugando honkai impact third pero con gameplay que sí me gusta se entiende lo que quiero ver es que va a ser la company ya que la gema de jade está en penacón y eso va a ser interesante también muy interesante quiero seguir la historia del main character es muy entendible a veces yo me sentía sin el honkai 3 no te voy a mentir yo lo dije varias veces donde a veces yo quería que la historia continuara con el main character porque sí está interesante me gustó que me dieran más contexto de aventurín porque hizo que ya no lo odiara y de hecho me cayera bien en cierto sentido me sacó de pedo que o sea también un ratio o sea muy en carácter hizo su cosa o sea varias cosas o sea me gustó tal vez me hubiera gustado que hubiera durado un poco menos sus secciones que hubiera sido más condensada la información y que hubiera durado menos su sección pero que hubiera estado más condensado eso hubiera me hubiera gustado más con la sección de aventurín pero en general o sea no me molestó me pareció muy curioso eso de los POVs me recordó mucho honkai 3 mucho well el tipo respiras tiene un agujero negro well chat sí a la plática de ellos es cosa seria a mí me gustó mucho la plática entre ellos lo del bastón de well no lo entendí yo sin saberlo el honkai 3 dato curioso well habla de kevin suena el os de kevin sí ajá los diferentes POVs si me gustaron a mí sí me gustaron es una hueá a los puntos de vista medio bugueó mi pc y tuve que iniciar el celular mi cuenta para ponerme la vista del 13 caminos para desbuguear neta se te bugueó wey a la madre wey yo a mí no se me bugueó wey yo no tuve ningún problema pero sí puedo ver que pudo haber sido una mierda buenas estor bienvenido lo que yo quiero es el 1 más 1 o sea directo y al grano no quiero que me digan 1 más 1 más 2 más 3 por 10 y la riscuada del número imaginario elevado a la quinta potencia para el final el resultado sea 2 ok supongo que lo que buscas es más que la historia sea como al principio que era más straight line straight forward o sea más simple supongo a mí sí me gusta el nivel de complejidad que está teniendo la historia pero no más porque ya más para mí sería entrar en terrenos de Honkai 3 donde de repente me van a empezar a decir mamadas de física cuántica yo no quiero eso o sea sinceramente yo no quiero eso que volvamos a ese punto del Honkai 3 donde donde leer la historia o sea sean 3 líneas de diálogo y lo demás sea para irme a dormir quiero que todo el contenido sea bueno buenas buenas Juanita que fue con mi mensaje me decía no apareció tal vez va a tardar pero muchas gracias muchas gracias este Juanita supongo que fue porque fue el otro día pero muchas muchas gracias Juanita mira ya viste mi cono ah tenía algo para ti por cierto te había guardado te había guardado algo a ti había guardado algo para Juanita déjame 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 pasártelo déjame ver dónde lo puse dónde lo puse dónde lo puse a ver dónde lo puse porque yo guardé algo para Juanita a ver dónde estaba dónde estaba dónde estaba dónde estaba aquí está guardé guardé esto para ti güey son animación para tu computadora cosas animaciones para tu mouse de tu computadora de Acheron que me encontré por ahí ahorita te los paso por Discord los vi y dije ah esto le va a gustar a Juanita este y si sentí que la la historia de las motivaciones de Vettorin tomó mucho tiempo sí tomó mucho tiempo lo de Vettorin pero no estuvo mal solo sentí que no debería de haberte podido no deberían de haberte puesto muchos puzzles y cosas entre medio creo que debieron de nada más irte directamente el plan nivel Aizen de Vettorin donde la tradición estaba planada jugando a Kader 7D estuvo entretenido eso el Wicked Stone lograste reclamar el juego sí lo reclamé desde ayer ya lo había reclamado gracias igual de todas maneras sí me quedaba como iniciando y pasó literalmente una hora cargando wow más lineal ahí me gustó los puntos de vista me servía para digerir la historia de Venturino que me mandó a llorar un par de veces a mí no me mandó a llorar pero sí me pareció muy interesante o sea me pareció entretenida va a pasar te gusta o no espero que no espero que no regrese en ese punto Shiro o sea espero seriamente que no regrese en ese punto donde donde necesite un título en ingeniería cuántica wey para poder entender qué mierda está sucediendo con la historia porque creo que el ritmo que están llevando la historia me gusta no quiero más o sea no si le empiezan a subir más el tono a a que necesite sacar mi diccionario wey para poder googlear qué mierda o sea para poder saber qué mierda están diciendo las palabras que están diciéndome sí o sea eso es malo eso es muy malo pero o sea espero que no lleguen a ese punto ahorita como está me parece que está bien o sea no está todavía elevado o sea todavía no está demente ¿me entiendes? al menos no fue una eternidad como con Jotaro me gustó más como contaron la aventurín sí a mí también me gustó como lo contaron te digo nada más sentí que lo extendí o sea fue el camino a llegar a donde estaba lo de aventurín o sea durante todo el camino de aventurín fue muy largo para mí me hubiera gustado que hubiera sido más corto con menos puzzles para que o sea ajá porque supongo que lo que querían era contarte poco a poco su historia pero me hubiera gustado que hubiera sido un poco más rápido el pacing lo sentí algo lento este espero que sigan sacando POVs en el futuro para darnos más información a diferentes personajes mientras sean interesantes no me molesta pero tienen que ser interesantes ese es el problema luego pasaba luego pasaba con el Honkai 3 que recuerdo que a veces el cambiar de puntos de vista de personajes me sacaba mucho de lo que estaba sucediendo no quiero eso no quiero que me saque tan duro de lo que está pasando ahora de preguntar después de la historia que te pareció aventurín me cae bien de hecho cambió mi punto de vista de él cada vez sueltan más la red trufo fangirleo yo también yo también siento que es la referencia minaco más fantástica del mundo acaso más filosóficos que físicos está bien algo sobre acheron ulala señor francés quise decir mi señora número uno a nivel a nivel de todo ah lo vi estoy pensando en comprarlo seriamente pensé que era gratis pásamelos porfa gracias si pensé que era gratis déjame déjame te lo paso porque yo yo conseguí unos pero que son de de Hanabi me puedes hablar por discord porque tengo muchos diems y no sé no te encuentro porque tengo el modo streamer activado si puedes mándame mensaje en en discord juanita nada más lo que sea para poderte nada más copy pastear la cosa si porque no lo encuentro no te encuentro porque están están en modo streamer y no me deja verlo yo quería más historias sobre Jotaro lo dejaron muy corto eso en la 2.2 en la 2.2 me sorprendió la cantidad de cosas bien densas que incluyeron en aventurino ser autodestructivo depresivo fue esclavo luego vendió vendido vio morir a todos sus seres queridos y más si la historia de aventurino está de la fregada que es el segundo personaje con más líneas de diálogo lo cual es muy cagado aventurín neta está real no me hagas desempolvar la pizarra de las teorías locas del hongkai 3 ya sé les todo va bien pero si lo aumentan más la gente se va a enojar no lo dudo no el problema no es de que la gente se enoje si aumentan la cantidad de diálogo o de líneas o de texto que hacen lo que van a hacer es que van a aburrir a la gente porque hay un hay un nivel hay un nivel base que la gente tiene donde la gente puede aguantar mucho texto si el texto es interesante pero algo que por ejemplo hacía hongkai 3 y pecó mucho hongkai 3 fue que por ejemplo en la parte de la luna tuvimos un montón de texto que no servía para nada decían o sea eran como seis líneas de texto y de esas seis líneas de texto una línea era importante y todo lo demás no era nada eso es lo único que no quiero que nada más que caigan en eso que cayeron en hongkai 3 que de repente te aventaban kilos de texto y de esos kilos de texto solamente una línea era importante o era interesante más que nada era interesante las otras eran como alegorías a no sé qué cosa y física y o sea un montón de cosas que eran muy aburridas y me siguen pareciendo muy aburridas cosas chidas entre cosas muy aburridas no hace que sea más entretenido solo le baja el impacto a la cosa buena personalmente no creo que lleguen a ese punto en hongkai 3 era porque bueno vamos a la luna no 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 era porque bueno vamos a la luna recuerda bien recuerda bien desempolva límpiate los lentes de la nostalgia hubo un chingo de cosas en hongkai 3 donde te echaron 16 kilos de texto y no era nada lo que estaba diciendo era un chingo es gratis pero solo algunos el pack completo se compra pero puff es 5 dólares ah bueno pero wey te gastaste 300 dólares por hron creo que por tenerla de paquete de paquete en en como se llama para tus para tus este tenerlo en paquete tenerlo para tu computadora creo que eso o sea creo que eso no es nada para lo que para lo que estás gastando ya en hongkai 3 ya o sea solo 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 agarra la cosa teoría sobre lo que viene no quiero especular realmente con lo que viene porque me está dando gusto que solo el juego me sorprenda con la historia me gusta mucho hasta el momento yo tengo una opinión polémica con la historia y es que me gustó más que todo Fontaine no es difícil verlo porque la historia la historia de Star Rail en este momento está llegando a un nivel de calidad como la del hongkai 3 pero sin sin el kilo de texto extra ¿me entiendes? entonces si la si al hongkai 3 le quitaras el kilo de historia extra de líneas de diálogo extra que tiene que no sirven para absolutamente nada no avanza en la historia y no son interesantes podrías tener un juego giga condensado de pura historia chida entonces me llama la atención que esto está mejor en este momento que muchas cosas que hemos visto en Genshin pero no tiene sentido siento que no tiene sentido comparar ya en este punto la historia de Genshin con la de Star Rail porque las historias son extremadamente distintas esta es una historia proper esta es una historia que está sucediendo y es interesante en Genshin es un random shit que no vamos a ver mucho que avance o sea estamos de acuerdo que se volvió formulaico el otro día hablamos de que se había vuelto formulaico nos puede gustar Genshin si wey te puede gustar Genshin pero la historia de Genshin se ha vuelto giga formulaica o sea vas a la nueva región le resuelves los pedos a todo mundo te encuentras con el Arconte eventualmente te haces amigo de todo mundo te enfrentas a los plots que están maquinándose por ahí ya sea de los Fauti terminan robándoles el Gnosis o ellos entregando el Gnosis vamos a la siguiente región Dainstief llega y te avienta un montón de historia y se repite hasta el momento ese ha sido el patrón desde que comenzó el juego tal vez lo cambien porque ya nos lo sabemos pero ese ha sido el patrón he estado hablando mucho entonces por eso siento que no tiene sentido hacer una comparación en cuanto a la historia de Honkai Star Rail con la historia de Genshin siento que tiene más sentido hacer comparación de la historia de Honkai 3 y Honkai Star Rail no ya no más Jotaro por favor a mi de hecho me gustó mucho lo que lo que dijo Jotaro o sea todo el rollo de que no puede soñar y todo eso está súper interesante o sea me gustó mucho Gallagher no me lo esperaba entendí por qué cuando le preguntaron su edad dijo 13 13 es el arcano de la muerte no sé si lo dijo por eso tal vez si lo dijo por eso pero se ve que el personaje es una cosa gigasus y muy interesante Jotaro en la 2.2 ya salió la cantidad de líneas de diálogo totales y lo más cagado que los personajes del banner y lo más cagado es que los personajes del banner que se supone son los protagonistas están en cantidades de líneas de diálogo en la mitad o sea como personaje secundario oh entonces la cantidad de diálogo que tiene Jotaro en la 2.2 es mucho más alta eso es muy interesante a mi todo lo que me parece o sea a mi Jotaro me ha gustado mucho me parece muy interesante o sea me parece interesante o sea todo lo que dijo de Sam o sea Sam Jotaro de lo de no poder soñar y que o sea quiero saber más de Jotaro y Sam o sea yo seriamente si quiero saber más F por Misaki y F por también otra amiga que tenemos que no les gusta nada Jotaro pero a mi me llama mucho la atención y quiero saber más soy Mason Day este solo porque le dijeron que vaya el psiquiatra como a mi de momento voy gastando 200 dólares posiblemente sean 300 todo dependerá si gano o no el último 50-50 mucha suerte mucha mucha suerte que por cierto ya es ya se recetó el mes y vamos a cambiar cuál es el arconte de este mes por cierto ahora que lo estoy pensando ya es cierto ya cambió el mes espérenme espérenme vamos a resetear bits actuales 0 y y y donde está esto arcontes un segundo 0 0 0 0 0 20 quedó con 1 0 0 marzo marzo se los llevo furina furina god gracias gracias por hacer recordarme esto excelente listo ok ya si estoy contento de que se lo llevo furina donde estaba ok ahí está listo buenas kimura buenas y digo dice de momento voy gastando 200 dólares posiblemente sean 300 todo dependerá si ganó el último 50 50 mucha suerte y digo el último porque ya ese 5 si lo sé buenas buenas kimura arc viste la película que secó start rail sobre pom pom de bros full si lo vimos el domingo en discord una cosa por cierto siento que galaguer se ve al final no es el mismo que nos encontramos eso sería interesante ya se sabe si has leído hasta los botes de basura que 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 ya se sabe yo quiero saber que paso con robin tuvo 3 lineas y la metieron al refri el arconte de este mes es a chiron ok a quien a quien hay que ofrecer sacrificios a los dioses externos exteriores para no para no quemar a sunfly sunfly como que a a a a sam a ver a ver a quien hay que ofrecer los de sacrificio a los dioses exteriores por no querer por no querer como que por no querer no quieres a jotaro o si quieres a jotaro ya no te entendí yo si la quiero de hecho dependiendo del lugar dice que jotaro no te no te gusta es como pegarle con un palo nido de avispas dependiendo del lugar decir que jotaro no te gusta es como pegarle con un palo nido de avispas perdón a poco es a poco es muy impopular decir que no te gusta gallagher está involucrado con el león del enigma es algo que jamás me esperé desde ese momento todo lo que dijo gallagher lo tomo como cuestionable o mentira muy interesante si que de hecho gallagher sea luzca como alguien de los malos aunque tiene sentido si lo piensas porque se parece a Kaji plot twist en abril que es el mes de april's full gana 20 no creo que gane 20 lo de jotaro y su pasado o sea decir que no te gusta lo de jotaro y su pasado la gente la gente no le gusta ese hombre decepcionado de la vida que hijo de puta fue ojalá se quede así hijo de puta tiene toda la pinta para que sea uno de los malos no recuerdas evangelion verdad algo que me resulta curioso es que hay personas de la familia de la familia que no saben quien es gallagher eso veo yo si le perdono sus crímenes de guerra jotaro que crímenes de guerra hizo jeep es una opinión poco popular en serio es una opinión poco popular digo a quien debemos sacrificar por decir que no quiere no quiere a fire a quien tenemos que sacrificar por decir que no le gusta ah bueno no es que yo 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 si he notado que ha habido gente que no le gusta jotaro por ejemplo yo sé que a misaki no le cae bien y también a otra amiga no le cae bien jotaro y muy entendible o sea ya saben que yo no tengo problemas cuando las personas no les gusta un personaje porque pues o sea está bien o sea no pasa nada o sea cada quien o sea si no te gusta el personaje no tiene por qué gustarte pero pero pues se me parece muy curioso que otra vez nos vamos a volver ese lugar donde la gente da sus opiniones poco populares y no hay ningún problema con ello casi todo el mundo le gustó a jotaro eso veo a quien es jotaro eh firefly samfly sammy firefly ok si el chico de pelo plateado no 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 de de el lo que estoy haciendo la referencia a nightmare es que gallagher se parece a kaiji kaiji es el es el ex novio de mi de misato katsuragi de evangelion básicamente es su ex novio ex novio ex pareja ex cosa entonces se parece directo se parece a gallagher super duro se parece durísimo a gallagher en esta reel no se si haya un malo todos son filosofías distintas y torcidas gallagher nos va a poner a darle agua a las sandías así es wey así es nos va a mandar a poner nos va nos va a mandar a cuidar el campo de sandías wey así es wey le pegaste super duro wey va a ser como wey o sea tengo un campo de sandías wey no no puedes ir a echarle una manita wey al campo de sandías y tú como chingada putísima madre me vas a traicionar verdad se ha se ha dicho que Sam ha matado a muchos y destruido muchas cosas así que crímenes de guerra debe tener ah eso que dijo ah si wey le perdonamos los crímenes de guerra a la show aunque no se los perdonamos a Jotaro come on no me importa Jotaro muy respetable yo lo respeto y lo entiendo este cada quien tiene sus gustos si yo no tengo ningún problema que a la gente no le guste o sea porque como ha notado o sea a mi lo que más me importa es que a mi me gusten y ya o sea si me gustan bien y si no me gustan pues o sea wey respeto que en Gage le guste el shampoo wey o sea ah pues si mejor quien diría que Sundae con lo guapo y carismático que sería un manipulador obsesivo con el control Sundae me da me da unas vibras de hermano Yandere así o sea Sundae Sundae lo veo y digo ah su madre este vato está loco wey y tiene cosa con su hermana se siente alguien alguien aparte de mi sintió vibras norteñas de Sundae o sea escucharon a Sundae y dijeron este vato se siente del norte yo sentía así unas vibras de Yandere obsesionado con su hermana wey de que huele la almohada de su hermana wey todos los días wey algo así wey una vibra super dura wey de bro tranquilo wey que crimen cometió Gotaru resulta que en una parte de la historia te menciona que ella de hecho ha matado un chingo de gente y ha destruido un madrero de gente o sea vive con eso y todo eso una cosa bien 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 densa bueno son crímenes son crímenes solo si no es waifu si no podemos culpar a Helios y sus guionazos es cierto es cierto es muy cierto a ver por como se le he cortado el pasado de Gotaru Sam está in game en uno de los artefactos del universo simulado que es uno de los caballeros de hierro que luchó para proteger su planeta pero al final terminó destruido y al final de alguna u otra forma Gotaru es parte de Titania la emperatriz y la que manejaba el ejército de hierro oh en serio si yo no leo las suscripciones de los ítems pero órale eso está interesante me hubiera gustado que me lo hubieran contado en el juego y no tener que buscarlo en cajitas de cereal pero eso suena muy interesante Gotaru como Sam solo ha seguido el guion de Helio la shotgun fue por voluntad propia yo llamaría Sunday domingo norteño si quiere aplicar la yosuga nosora si que norte si o sea quiere aplicar el yosuga nosora Sunday y me da algo de miedo o sea se siente cuando veo a Sunday siento esas vibras del main character de yosuga nosora cuando ya estaba mega metido en el arco de su hermana y que el vato o sea se ve que cuando ella está dormida el vato entra a su cuarto a oler su cuarto cuando con ella dormida es una de esas vibras así súper horribles y duras de de protagonista de anime de incesto así súper horribles bueno o rico si eso eso es una cosa que te gusta digo o sea yo no voy a juzgar mientras sea fantasía aviéntate lo que quieras este no solo eres tú si no o sea si me dio cosa este sonda y mis aquí si me dio mucha me dio cosa hacheron también y hasta más perdonada que los crucificaron a jesús a mí a mí a mí a mí jr si me cayó bien o no eso salió en la caja de cereal del 92 y solo se vendieron 30 cereales con esa información ya sé el furro se volvió lector de cajas de cereal dice a yes más loren sopas instantáneas del día de san valentín de tailandia de 2014 no stop déjalo o sea es que cómo puedo evitar eso mis aquí cómo puedo evitar esa vibra de 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 samway me da una vibra súper creepy pero no creepy de o sea no creepy de a su madre es que se ve muy intrigante creepy sino es como wow qué creepy eres vato tranquilo es tu hermana güey no sé güey es una es una vibra norteña muy rara güey joro en términos de edad es más vieja que welt como es un humano modificado genéticamente ha vivido muchos años pero como no se dice en la edad da un poco igual porque bailo tiene 200 millones de años por lo de reencargar reencarnar aparte recuerda solo recuerda esta shiro la edad de los personajes en star rail y en genshin no se dice o sea no se dice específicamente la edad de ningún personaje para evitar que la gente tenga pajas mentales y aún así las tienen pero por lo menos se desligan legalmente de nada de eso yo tengo una teoría loca de jotaro y es que ella no tiene un cuerpo sino que sino que ese dispositivo que tiene en las manos al revelarse es el cuerpo que tiene en realidad ya que su cuerpo orgánico murió y por eso ella no puede soñar y no encontraron su registro de entrada en el hotel no tengo idea mira de hecho el poder soñar debe de ser por algo o sea más bien o sea el que esté dentro de pena con y es que está soñando por eso me se me hizo raro el decir que no puede soñar no sé o sea hubo varias cosas que no entendí muy bien espero que sí no no dije que solo eres tú a mí a mí no me dio esas vibras a ti no te dio esas vibras a ti no te dio esas vibras raras sunday a mí sí me dio unas vibras todas pinches raras o sea como de oh sí mi hermana oh su madre a mí sí me dio unas vibras giga raras espero que le bajen tres segundos eso porque sí yo sentí unas vibras giga raras con el sunday mira vamos a hacer vamos a preguntar esto alguien más en el chat no sintieron como unas vibras de hermano yandere de sunday porque yo sí sentí unas vibras súper raras de yandere sunday normalmente en yandere sería la hermana aquí es el revés por cierto el juego que está divertido es literalmente ser youtuber en latinoamérica sí lo probamos en un ratito si quieren yo no tengo problema sé que estabas viendo cuando salió sunday una de las causas que se teoriza de que no puede soñar es porque no tiene una mente 100% propia porque a fin de cuentas todos los caballeros de hierro estaban mentalmente controlados mentalmente conectados a titania como una mente colmena oh en serio eso suena muy interesante a ver bueno a ver qué van a hacer con eso el 2.2 vamos a ver supongo vamos a saber supongo los seres mecánicos pueden entrar a los sueños por otros medios es una sidequest de turnium va a penaconi y busca una persona ah bueno sí supongo que es que no he hecho toda la sidequest no yandere pero si quiere a su hermana para él ahí está ahí está por lo menos por lo menos por lo menos dos personas sí sintieron por lo menos del chat algunas personas sí sintieron que el vato le pega al norte yo sí sentí esa vibra rara de que le va al norte muy rara pero está bien supongo que está bien bueno supongo los seres mecánicos dice si es cierto no sentí nada de eso de Sunday sí yo sí lo sentí súper duro fue como oh shit welf basado revela tus intenciones se prepárate para la desintegración gravitacional eso eso me encantó güey eso me fascinó me parecieron las cosas más chidas que leí como nada más o sea welf se le puso un lado a Acheron y le dijo mira o somos honestos entre nosotros o aquí nos morimos los dos tú qué quieres y Acheron dijo no o sea no tenemos por qué matarnos porque de hecho no tenemos no hay ningún o sea no hay ningún problema entre nosotros me pareció una resolución de conflicto tan tan elegante y bien hecha güey fue como o sea Weld le dijo nos morimos todos ahorita o revelamos qué pedo entre nosotros y dijo Acheron sí no o sea no tenemos para qué matarnos no porque Acheron le tuviera miedo a Weld y nada por el estilo sino fue como sé que nos o sea que si nos agarramos a madrazos va a ser un desmadre mejor solo vamos a hacer la cosa entre nosotros no pasa nada que le pega el norte sí eso es Necho casi rayando el oyandre sí Sonday te entiendo compadre está bonita pero no somos franceses buenas Cris bienvenido ya me mearon de esa frase de la desintegración molecular es que estuvo chido güey o sea Weld le dijo Weld deseas la guerra o deseas la paz dependiendo de tu respuesta en este segundo es si nos vamos a ir al diablo o no nos vamos a ir al diablo y Acheron dijo no güey o sea la neta no tenemos por qué pelear entre nosotros o sea podemos ser panitas y ya o sea la verdad se le llevó chilo se le llevó chilo güey buenas buenas Cris ya viste la referencia de Faye claro que la vi claro que la vi y de nuevo creo que la mejor opción de diálogo en todo la 2.2 en la 2.1 bueno en esta versión la 2.1 la mejor la mejor respuesta que puedes dar es en una parte super seria donde de repente le di creo que es cuando ya vas a pelear con aventurín que agarra y el tabibito espacial le te da la opción de mira mamá ya estoy estoy aquí en la tele ya se puede decir spoiler si ya puedes decir ya 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 está hemos estado hablando durante este rato de todo esto es fantástico porque dice hola mamá mira mamá estoy en la tele la marcito la voltea a ver con cara de esta mujer tiene problemas de problemas mentales dios mío pero me dio mucha risa güey fue fantástico güey le dijo que compas o se viene un agujero negro y él ya está acostumbrado a crear su propio cuerpo de la nada es cierto qué opinas de Sam me gustó o sea me gustó lo que me gustó se ve que hay cosas interesantes aunque ya me dijeron que aparentemente decir que no te gustas este te afunan 16 veces si tocas el piso si dices que no te gustan pero a mí me pareció interesante lo que pasó con ella o sea me gustaría saber más y me molestó la verdad o sea a mí sí me molestó que me dejaron en cliffhanger o sea me molestó mucho que me que me cortaron la historia en el punto en que la cortaron porque pues me estaba gustando la historia del videojuego o sea llevamos 30 minutos hablando de spoilers sí más bien que están viendo ustedes cuando salió Sunday para que les diera esas vibras las vibras las sacó cuando no sé si notaste que estaba hablando con este de lo de ves todo el rollo cuando estaba aventurín y ratio y todo eso y que de repente también dieron flashbacks de antes o sea el vato está tiene como una una sed así súper dura de que se siente o sea el texto se siente muy duro durante todas esas áreas de la historia de esas partes de la historia de que Sunday tiene un o sea tiene un problema serio con su hermana ¿cuál? no sé ahora que hicieron un edit de aventurín con la canción del trailer de la 2.0 y la letra habla sobre él ¿lo vemos? seguro a ver mándalo pero bueno ahí lo dejo si me molestó no no te preocupes no dice como dice como dicen el amor es ciego y estúpido solo diré que desde que desde que se filtró el modelo de Jotaru ya se sabía que era Sam ¿cómo que se filtró? ¿a poco habían filtrado todo eso? a su madre wey mala onda creo que creo que entre entre más escucho esas cosas veo por qué el 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 vato que escribe la historia el vato durante el stream del Star Rail creo que veo creo que cada vez veo más porque el vato se sentía decepcionado de que todo mundo o sea que estuvieran compartiendo los spoilers o sea creo que lo puedo entender cada vez más o sea el vato era como wey o sea pueden solo disfrutar la maldita historia antes de o sea cuando salga o sea puedo puedo entenderlo cada vez más al sujeto o sea se ve se ve que el vato planeó varias cosas por ejemplo que no supieras eso de Jotaru y pues bueno la gente la gente quiso spoilear super duro absolutamente todo puedo entenderlo si desde el año pasado oh su madre no van spoilers no van spoilers eso daña o sea no daña no daña si eres esa persona que no te afecta pero la verdad creo que yo estoy muy contento de no haberme enterado de nada de eso o sea yo estoy o sea yo seriamente estoy muy contento de no no haberme enterado de nada de eso o sea de nada de eso muy contento muy agradecido de no haberme enterado de nada de eso se sintió muy bien el verlo ¿me entienden? se sintió extremadamente bien el ver que en el juego se reveló eso yo yo lo disfruté muchísimo entonces puedo decir que sí o sea para mí sí valió la pena no haberme spoileado para mí porque siento que si yo me hubiera spoileado hubiera tratado a Jotaro distinto hubiera tratado a Jotaro distinto cuando pelea contra el meme también hubiera sido distinto para mí o sea todo eso hubiera cambiado mi perspectiva ¿me entienden? o sea siento que es eso que hubiera cambiado muy duro mi perspectiva acerca del personaje antes de conocerlo si yo hubiera si yo hubiera tenido conocimiento de ese spoiler mi percepción de todo lo que involucraba ese personaje hubiera cambiado muy duro ¿se entiende? si te fijas en el trailer de la 2.0 te dan pistas Jotaro cayendo y luego Sam volando no 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 puedes contar no puedes contar muy bien con esas cosas porque Jotaro y Sam estaban casi en el mismo lugar donde murió o sea es o sea no es una pista no es una pista porque estaban en el mismo lugar o sea pasó que pasó lo de o sea pasó lo de que el meme desmadró esto y luego llegó luego llegó Sam o sea no o sea no es una pista solo es solo son son cosas que pusieron porque obviamente quieren trolear pero eso pasó siento que eso es un rich yo siento que eso es un rich por eso por eso el tipo estaba tan frustrado con los spoilers claro no mames claro igual lo único que hizo fue el efecto contrario le dices al internet que no hagas algo no hagas algo tiempo y ganas le sobra para hacerlo obvio o sea por eso es que ya o sea obvio es por eso que de todas maneras el vato ya se rindió con eso pero el vato no estaba enojado el vato estaba triste y eso causa cosas distintas diría yo pero está bien o sea la gente que se quiere spoiler que se spoilee solo por favor no spoiling a los que no lo quieren spoilearse eso es lo único que pido dato curioso Xiaoji el escritor dijo que Gallagher era un personaje común y plano de cuatro estrellas de relleno solo reiteró que todo lo que diga es mentira es seguidor de León de Mythos Enigma en serio para mí si fueron sorpresas y ese cliffhanger me mató yo disfruté mucho la historia por eso que se ve que parece que sea juzbando tóxico que me va a destrozar la vida pero no norteño entonces por eso te gusta por eso te gusta el como se llama el sunday muy respetable Misaki muy respetable a todos nos gusta tener ese personaje ese waifu o juzbando que nos destroce la vida gigatóxico muy respetable me da gusto saber que eres uno de nosotros o sea tú eres uno de nosotros tú eres una de nosotros me da mucho gusto que tengas esos gustos que todos tenemos muy bien muy bien ajá la toxicidad le da su saborcito si tiene su saborcito este a mí eso fue lo que más me spoilearon y yo le dije a mi compa que jamás se repita eso por dicha ya había pasado la historia su madre güey yo vi yo la vi morisionarse frente a nuestros ojos por la muerte si no mames ahora en penaconí están tres payasos adoradores hanabi champú y galaga galaguer ah si eso se se dijo se dice en el idioma original hubo una mala localización de traducción en inglés de que lo que dijo clown la toxicidad de más sabor si eso si está mejor mis aquí si todos queremos a ese son de morgan en nuestras vidas ahora le gusta el peligro por eso por eso apoya güey güey que no has visto mi hanabi hanabi es el único personaje que tengo con e1 de limitado no tenía para que sacar e1 y aún así le saqué e1 porque me gusta mucho me fascina la desgraciada esta loquita me gusta un montón este seguidor de león entonces eso es una mala traducción bueno pero pues malas traducciones dios mío a ver después de completar la edición 2.1 inventario son mi tibis web portado en de ventos 2.1 ok ok Ajá, si aventurino en el timer Esa parte es una mamada, por cierto Todos los pichis ajedrez 27D que se aventaron Esa parte estuvo chida Esa parte estuvo muy chida Esa parte estuvo muy chida Otro dato curioso es que Sam Iba a salir en la 2.2 pero cambiaron Todo saliendo Robin y el vaquero rojo Vaquero Jojo, en serio ¿Cuál vaquero Jojo? En inglés no dice nada Ya veo a Ark sacando E2 De ganas no faltan Prefiero mala traducción a mala localización Prefiero a ninguno de los dos Las letras de la canción pega duro Sí, vaquero Jojo Ya sé Esa parte estuvo chida Pregunta ¿Estamos de acuerdo que la parte donde Acheron O sea, detiene el ataque de Aventurin Fue fantástica? ¿Podemos estar de acuerdo con eso? Me pareció súper ultra, ultra, ultra chido eso Me gustó muchísimo esa pinche escena Estuvo bien chida A mí me gustó muchísimo El vaquero que persigue a Acheron Ya no pudo ver esa canción de la misma manera ¿Por eso saqué a Hanabi? ¿Por qué es Kurumi Face? Sí ¿Fue cine? ¿Fue cine? Sí ¿Se pasó de madres liberando el ultra instinto? Sí, güey ¿Cine de oro? Sí Estuvo muy chido O sea, yo lo vi Dije, holy shit, güey Qué chido se ve eso, güey O sea Fue muy, muy bueno, güey Yo lo disfruté muchísimo Muchísimo Lo vi y dije No mames, güey ¿Qué está pasando, güey? Ay, coño Todavía tenía que quedarme Sí, porque todavía no he terminado El 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 Golden Jiru Golden Jiru ¿Dónde está el Coso? Platé Todavía no he terminado de sacarlo Todavía no he terminado de sacar Todavía no he terminado de sacar todas las madres del De nihilidad Ajá Acá está Nihilidad Voy a acabarme Voy a acabarme las ¿Cómo se llama? Voy a acabarme las cosas que tengo pendientes Ah Me falta uno Ah, no No, sí Sí tengo uno Perfecto Ok Sí, para Para que se queden ceros Hago todo lo demás Y nos vamos a Genshin Porque de hecho Creo que es el último día Del evento de Genshin De la pelea Que no he hecho Por cierto Y ahorita vamos a hacer A ver Espérame Nada más Déjenme mover tantito la cámara Porque la cámara Estaba un poquito No bien puesta A ver Configurar video Panorámica Ahí está Mucho mejor Menos uno Perfecto Listo Ok Ya está acá Ya está acá Listo Si regresas al lugar De la pelada aventurino Hay un Slicker que dice Cine Y se ve el Remarque del corte de H ¿Dónde? ¿Puedo pasarte un H.R.O.X.E? Sí, güey A ver, mándalo Me sale el arma Del verdadero Arconte Nemo Kazuha ¡Ah, felicidades, güey! Si vas a la guarida De Jotaro Te da un diálogo Que te da el distinto Al de la 2.0 Sí, eso ya lo hice Lo hice el otro día Nada más que Lo No lo mostré en stream Porque era todavía spoiler Pero ya lo vi Entonces el universo simulado Está bajo El Golden Como que el Golden Ahora que veo el universo simulado Tengo que sacar esfera Y recuerda para Yomi Sí Arc Esa es armonía, ¿no? Oh, no No, no era armonía No, creo que sí era armonía Creo que la cagué Y me gasté 40 en armonía Puta madre Ah, está bien, está bien, está bien Es para Gallagher Es para Gallagher Oh No se desperdicia No se desperdicia No se desperdicia Porque de hecho Estaba subiendo Gallagher también Necesito que Gallagher suba de nivel Uff Sí, no se desperdicia No se desperdicia No se desperdicia Mierda, Gallagher pide otros ítems Ok, bueno Tal vez sí se desperdició Hay algún otro que necesite ítems Bueno, niña, dragón Tú Bueno, tú Ni modo 400k de chill Ya sé La zona de pelea del parque temático de los sueños Vas a la zona hasta el final Sí, ok Ok Ahí puedo checarlo No sé si ya lo mencionaron Pero ya salió la fecha de salida Para el Woodering Waves ¿Cuándo es? Ah, ya sé Gallagher es abundancia Sí Gallagher es abundancia Sí Sí, ya sé 400k de chill Sí, 400k de chill Para tu bronea furra Ah, es cierto Para bronea Bueno, no La bronea está para la furra Más bien Que tengo que terminar de subir a Tingyun Algún día Sí, tengo que terminar de subirla a ella Esta vez Ajá Perfecto Ok Listo Ahí está Sí, no le perdimos Eso es todo Excelente No le perdimos Ok A ver ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta? Ok Ya hice esto ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta por hacer? Nada más Ah, me falta el evento No he hecho el evento Tengo que hacer el evento Ah Ya llegamos a los 10 millones Ok Ya llegamos a los 10 millones Nos dieron El último de esto Voy a hacer esto Y después ya Ya que termina de hacer Todas las cosas del Star Rail Nos vamos al Genshin Porque todavía tengo cosas que hacer En el Genshin Ah Quisiera dar más puntos Pero es que mal pedo Solo son Son como 20 horas De De dar Corazoncitos Si alguien en específico Específico Quiere avísenme Que si son como Chorro cientos mil millones De puntitos Ah Ok Voy a hacer esto nada más Este Este El 25 de mayo sale El 25 de mayo sale el Woodering Webs 25 El 22 de mayo Si no mal recuerdo El 25 Al clan lo sabe Ok El 25 entonces jugamos El 25 entonces jugamos Este Jugamos Woodering Webs Vamos a probar el Woodering Webs Que creo que Tenía entendido Que le habían cambiado Cosas a la historia Del Woodering Webs Porque No sé por qué Porque la gente No le había gustado Y decidieron cambiar La historia No sé Había escuchado Algunas cosas He escuchado algunas cosas Del Woodering Webs Que no sé si me gustan Pero pues A ver Cómo está Voy a probarlo A ver qué tal A ver si está bueno A ver si A ver si está bueno Si está bueno Pues lo jugaré Si no está bueno Pues no lo O sea un día de Si de repente Un día ya no estoy jugando Woodering Webs Es que probablemente Ya no me O sea Ya no hizo nada por mí Eso es Lo que usualmente sucede Por cierto ¿Qué te pareció La parte donde Mencionan a Kevin? Fantástico Fantástico Dije No mames Están haciendo Una referencia a Kevin Dije Esa es una referencia a Kevin Y pues sí Es una clara referencia a Kevin O sea Y me gustó mucho Wey Ya Estamos de acuerdo Que va a salir Kevin En Star Rail ¿Verdad? O sea Si podemos estar de acuerdo Con eso De que es muy claro De que Kevin va a salir En Star Rail O sea Un Kevin Face O sea tal vez no Kevin Como tal Pero un Kevin Face Va a salir en Star Rail Perdí el 50-50 Con el C1 de Nubil Bueno Ahí te voy Arlequino Puedes esperarte Y tirar por Clorinde Si algún día Yo creo que O sea Yo creo que sí va a salir Va a salir Kevin O sea Para Para mí se siente Muy claro Que va a salir Kevin O sea Muy claro Que va a salir Kevin Muy muy claro ¿Cuándo? Eso es Eso ya es una historia distinta Pero Yo estoy casi seguro De que sí va a salir Kevin Una variante de Kevin Y se llama Ícaro Por favor Que sea real No me aclara Clorinde ¿No te gusta Clorinde? Wow 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 Neta Ok 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 Si Me faltan Me faltan creo que cuatro preguntas Para ya terminar esto Ah ¿Ya se me acabaron los dados? No Ok El Monopoly El Monopoly este Conviene supongo que tirar los dados así lo más altos posibles Para Ajá Para poder este ¿Cómo se llama? Avanzar lo más lejos posible Y ya sacar las preguntas Porque nada más me faltan Ajá Oye nada más me faltan Las preguntas Para terminar de sacar los Los cosos que dan Aquí X2 lo de Clorinde ¿No te gusta Clorinde? Wow Ok Respetable wey O sea Está bien wey Está bien Está bien wey Ah ¿Ya te pasaste el H1.exe? Ok A ver Ahorita lo vamos a ver A ver Vamos a ver Vamos a ver el H1.exe A ver Nada más déjame terminar de tirar los dados Obtain Land and Revenue Ok ¿Listo? No Si imaginan que así pudiéramos rolar en el gacha Si hasta que nos saliera algo Sería fantástico A ver Vamos a ver el Vamos a ver el H1.exe A ver Rogue Killer Ok Es un sujeto Que no es un ruffler Ok Esta música terrible Ajá Ok La música de Naruto Si ya lo entendí Ok Ok Ah 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 Shit Aquí vamos de nuevo Mhmm Yeah Yeah Rated PS For Pretty Stupid I'm gonna give you Five seconds to subscribe Wey Yeah Bye Sorry Es que me molesta que me interrumpan el competenio por eso Ok Acheron Acheron Ajá Si la gente Volvendose loca por Acheron Ajá Yeah Oh my god She's so cool I'm sorry everybody I can't keep it together Hiya Wait Why is Blade here Acheron the type To send Blade To the Shadow Round For real Bro got a death wish She the bitch That'll give it to him What's up Fuckers It's all the Stellarron Hunters Wait This is so cool What the fuck She's fighting the Stellarron Hunters What is this trailer This is Sparkle right This is Sparkle I'm not crazy Oh hold up What was in the reflection Of that car Ah It's herself A white hair Very interesting Yes I know We don't need a lore guide Saying 10 things you didn't notice Hey bitch This is only 9 now Oh my god Son puras reacciones extremas Oh my god My asshole What Holy shit Wey creo que son puras reacciones extremas Juanita Juanita creo que son puras reacciones extremas Ah no 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 El video empieza a la mitad No 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 Pérate 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 Parece que el video Si empieza a la mitad Si parece que el video Empieza por acá Ahí está ahí She attacks the enemy With a flashy attack And will one shot Common enemies In the overworld And simulated universe When attacking a trotter Elite Or boss You will enter battle As normal And she will do Lightning damage To all enemies And do 60 top-less damage To everyone Even if they aren't Lightning weak Oh my god Oh my god Oh my god Stop You violated the law Oh my god Oh my god Porto Porto This costs a skill point Deals 160% damage To the primary target And 60% damage To adjacent targets At talent level 10 And more importantly It generates The enemy That you targeted With her skill Round 1 Ok Yeah Regresa el levy 1 1 1 1 1 1 2 1 Mucho daño 1 2 3 3 2 3 2 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 8 9 9 10 10 11 12 12 12 12 13 13 13 14 Seriamente Así Y este video probablemente duraría como 2 minutos Tal vez 3 15 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 16 16 16 15 15 16 16 16 17 18 19 20 20 20 Oh no What ¡Ah! 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 Ok. ¡Ah! Ok. ¡Ah! ¡Ross, una vez más! ¿Estás listo para otra danza, Memo Keeper? ¿Qué tipo de danza quieres esta vez? ¡Muchas sonido! ¡Yare, yare, das- ¡Sstand still! ¡Zapos! ¡Gracias! ¡Has después de todo! ¡Has después de todo! ¡Claro! ¡Es el objetivo ahora! ¡Date de Whoppers, ¡Llea un vicio de vidas! ¡Todo es donde está! Ok Yo sigo usando a mi CL 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 Yo la sigo usando Sigue estando chida Se me hace muy bonita y vistosa Pero no me va la atención Respetable Yo lo dije desde un principio Hubiera preferido el concept art Que parecía Nemo En serio Buenas Uriel, bienvenido Si puedes Va a ser eso Si vas a la zona del mapa Puedes poner varios personajes Para una foto grupal Eso está chido Por otra cosa Es mitad de mitad Si, o sea, la verdad El video de nueve minutos Casi diez minutos O sea, era La mayoría era reacciones de streamers Y pues eso es medio raro Y la otra parte eran Como showcase No era como los de Raffler Que es puro edit La mayoría es edit Pero está bien, o sea Es gracioso Algunas partes Bueno, que ahora empieza el exe Hay una parte Si Hay un cachito del video Dejé de ver punto exes Como hace un año Tanto decayó la calidad De los punto exes Pues Es complicado hacerlos Si son difíciles de hacerlos Si son difíciles de hacerlos Ahora tengo Un Acheron E2 Si o si necesito Una Hanabi Debería de intentar El equipo ese ¿Cuál era? Era No, pero para poder hacer eso Necesito tener más copias De Acheron, ¿no? Porque es Acheron, Hanabi Silver Wolf Y Pela, ¿no era? Ahora tengo Doblaje en inglés Mejor es que Pela Tres segundos Bueno, Fluffy Pobre niño papeado Ni en los edits dura Si, puede hacer las fotos En la parte de Pena Connie Yo hice una foto familiar Del Expreso ¡Neta! Es que no hay muchos Punto exe Y Raph ya no lo Ya no hace Si hace Pero no de estar real, ¿no? Si hace Pero no de estar real Creo Raffler se inventaba Una historia Usando memes De los personajes Si O sea Y de hecho La otra vez estuvimos Al otro día Estuvimos como analizando Los videos de Raffler No recuerdo Por qué estábamos haciendo eso Pero terminamos Recuerdo que estábamos Analizando los videos de Raffler Y vimos que los últimos videos De Raffler Ya no estaban siendo Tan entretenidos Como los primeros Recuerdo eso Que lo vimos Y fuimos como Güey, ¿por qué esto No está siendo tan bueno Como otros? Recuerdo 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 eso Y o sea Yo no De nuevo O sea Yo no soy Nadie para Bueno Ah, no Te puedo tener una opinión Como todo el mundo En el internet Pero pues obviamente Él es mejor que yo Haciendo videos Es una realidad Pero pues obviamente Puedo tener una opinión Ajá, la TikToker Pele y Achenon Son ellas tres Pero también venía Con Hanabi, ¿no? El problema de ese team Es que no tienes Forma de supervivencia Ah, pues sí Porque se supone Que lo que tienes que hacer Es matar a todos Bueno, esa es la idea Full nihilidad Es Es TikToker Pela Silverwolf Con Achenon O sea Como te maten A Achenon Quedas vendido Sí, no O sea Como te maten A alguno Te mandan Al reino de las sombras ¿No? Achenon E2 Hanabi Silverwolf Era el equipo Sí, yo no tengo A Achenon en E2 ¿Qué pasó, Fluffy? ¿Qué onda? O Gepard con el cono Que da quemadura Ah Sí Creo que ese no lo tengo Creo que Creo que ese no lo tengo Sí, pero puedo O sea Me gustaría, Juanita Que alguien le hiciera justicia A Achenon Le hicieran un Un exe Así chido Pero chido, chido Saludo de tres veces Porque luego Luego te saludo Y luego me dices Que no te saludé Güey Por eso a veces Tengo que recordártelo Estaría bueno Que alguien lo pudiera Es que yo podría hacerlo Güey Pero toma Toma una cantidad De tiempo Bien estúpida Güey Cuando Cuando Para editar Todo eso Sí ha pasado Fluffy Dice El E2 El E2 de Achenon Te quita el requerimiento De E2 de Inigilidad Aparte De Achenon Para el max daño Sí Necesitas por lo menos eso Y pues Ahora sí que no No lo tengo De todas maneras O sea Hace ya Achenon ya hace Mucho daño Mucho daño O sea Como lo dijo Juanita Así de Chile Hice 400 mil de daños Es como una O sea Yo estoy empezando A sentir Güey Que los numerotes Que salen En Honkai 3 Güey Van a llegar A Aquí A A A A esta rail Güey Así siento Siento en mi ser Güey Que Puede que suceda Eso Si tienes A que parar Te salió Tirando por Achenon Pero no recuerdo Si tengo el cono De quemadura Aparte No voy a subir Ahorita a Gepard Ya Tengo muchas cosas Que subir Como para subir A Gepard Lo voy a subir Eventualmente Solo no ahora Clans de bugueo The fuck In ese pastel Ey El personaje es fuerte Pero no es un personaje Para jugadores nuevos No No lo es Muchas gracias Por el follow A Katoz Muchas gracias Por el follow Bienvenido al stream Si no No A Cheron No es un personaje Para gente nueva Necesita O sea Al Cheron Necesita una inversión Grande De un montón De chucherías O sea Si necesitas Una inversión Heavy Heavy O sea Que es la persona Para preparar Un diseño Eh Tu pasita Bebé Hermosísima Buenas Buenas Si tienes el cono ¿Tenías tres? Podría hacerlo Pero te digo Que No O sea Es muy probable Es muy probable Que no lo haga Porque ahorita Tengo muchas cosas Todavía que subir Mira Me faltan cuatro preguntas Para que me den Esos diez Que me faltan Si o sea No creo Es demasiado A mi parecer Wey Tengo que terminar A Welt O sea Que por cierto Me faltan Me faltan Me faltan talentos De Welt Me faltan El equipo de Welt Para que ya haga daño O sea Para que ya Funcione bien Con Achan Ya no se muera Con un soplido Pela Me falta Me falta realmente Buen equipo Para Pela Tiene Pela Trae cualquier cosa Puesta Ni siquiera es nivel máximo Me faltan Todos los talentos Que me faltan O sea Me falta mucho Para poder terminar Y luego Wey Y luego O sea Quisiera subir a Gallagher Para que esté en el equipo Wey O sea Es Me falta mucho Wey Mucho Tres millones De chill Wey Imagínate Hacer tres millones De daño De chill Wey Ya casi Se acercan Los cinco millones De daño Si Espero que Dejen de escalar Tanto Los millones De daño Porque si no Vamos a terminar Como con Honkai 3 Donde vemos Nada O sea Cuando los números Son tan Incomprensibles Es muy malo Creo Que Yo tengo Para mí Yo tengo una idea De que Los números Cuando son demasiado Grandes Dejan de tener sentido Yo Yo tengo esa idea De que me gusta Que los números Sean más Pequeños Porque Siento que En tu En tu cabeza Puedes comprender Mejor Los números Cuando son Más pequeños En cambio Cuando son No sé Como en Honkai 3 Donde los números Son No sé Tres billones Doscientos ochenta y ocho Mil millones O sea No sé Como que Pierde un poco El sentido Para mí Espero de nuevo Que le bajen O que por lo menos No lo suban Tanto Ya casi Ya lo sé La mía Parece todavía Mojada Por Por hit De run Promedio En el Eastern Ajá Por hit De run Promedio En el Eastern Si De Honkai Impact Si No mames Yo la saqué Con el cono Siendo New Player Pero Tengo a Pela Galaguer 2 Pela y Welt No A lo que nos Referimos A lo que Nos referimos A Kato Es que No es un Personaje Muy gratis O sea Muy fácil De usar Muy fácil De llevar Al máximo De su potencial Si no Has Si no Has leveado Más O sea Si no tienes Llevas más tiempo En el juego O sea Porque un solo Equipo en este juego No te lleva nada Un solo equipo En este juego No te permite hacer Bueno más bien Lo único que te permite Hacer a veces Es el universo simulado Pero La mayoría De las cosas Como no sé Si has visto O que tanto Has visto Dentro del juego Requieren dos equipos Y en algunos casos Dependiendo de las debilidades De los enemigos Requieres tres equipos Para tener Para sustituir Unos por otros Entonces Si o sea Acheron está muy chida Y es muy buena A mi me gusta mucho Es muy fuerte Es estúpidamente fuerte Pero no siento Que sea un personaje Como para gente nueva Del juego Porque de nuevo El que tengas a Welt Está chido Que tengas O sea que puedas hacer Como dijiste Que tienes a Acheron Este A Welt Y tienes a Gallagher Y a Pela O sea Tienes Tienes un equipo Que funciona con ellos Pero Para que Funcione todo el equipo Si necesitas Sacarle los rastros Bueno Tantos los trajes No tanto Pero Definitivamente Necesitas las reliquias Entonces Siento que es Es muy dependiente De que De que todo el equipo O sea Si funcione Sabes que ahora Te darán Datos Infinitos Para terminar Las preguntas Noten Me van a Me van a dar En que momento Ahorita no me dieron Dados infinitos Se me acabaron Los dados Que donde será Bienvenido Disgaia Impact Disgaia Impact Arc Ya salió la primera Filtración de los Rerón de 2.2 Y Topaz Y Argenti Ah bueno A dormir wey No hay problema Puedo mimir Y fíjate que No tengo problemas Puedo mimir Con Topaz Y con Argenti Me gustaría El cono de Topaz Pero puedo esperarme A que salga El cono de Fusion Yo solo sé Que llevo Nihilidad God Y Mono Quantum A mi Mi equipo favorito Sigue siendo el Mono Quantum Es muy agradable Es que te digo El equipo Mono Quantum Es como una navaja suiza Cuando no tienes Hida de que llevarte Solo te llevas Mono Quantum Y ya O sea Ah no tengo Hida de que llevarme Ah solo usa Mono Quantum Si o sea No tengo Hida de que llevar Solo uso Mono Quantum Y ya Se acabó Claro Tire por ahí Tire por la E2 De Gallagher Me salió una bailo Así que ahora tengo Para otros 5 asegurado Pero no sé Por quien ir De los que vendrán Ah Diría que lo guardes O sea O tira Mira Aventurin Suena interesante Pero no sé Que tan amigable Sea para una persona Nueva Todavía Aventurin Eh Si quieres irte Tal vez un poquito Más a la segura Tal vez deberías De esperarte Que regrese Fushuan Fushuan es ella La waifu de chicle Ella Ella te ayuda Mucho 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 En algunos casos No necesitas llevar Healer Cuando la tienes A ella O sea Si hay un personaje Por el cual deberías De ahorrar Durísimo es por ella El también es muy bueno Por cierto También es Ridículamente Ridículamente bueno Es un excelente Healer Pero si quieres Ahorrar por alguien Tira Guarda por ella Estoy chiquito Recién llegué A nivel 40 Así que quiero Farmear rastros Y todo eso Ve despacio Mira Los únicos consejos Que yo puedo darte Como Como jugador Que lleva Supongo que un poco De tiempo jugando esto Como un año Algo así Diría yo que Tomes La Si No sé si es tu primer gacha Pero te recomendaría Siempre irte a la segura Con las cosas Que van a aumentar El poder De tu personaje Sin que tenga Que ver Nada Nada aleatorio O lo menor O reducir La menor La menor cantidad A la menor medida El nivel De cosas aleatorias Que pueden Este Joderte la existencia Y a que me refiero Con esto Yo La idea Que siempre tengo Es primero Subir de nivel Al personaje Porque eso es O sea Eso es seguro Va a subir de nivel Segundo Subir el cono Y subir los talentos Puedes subir el cono Y los talentos Como quieras Pero de preferencia Mejor primero el cono Subes el cono Subes el nivel Del personaje Subes el cono Que le vas a poner Subes los talentos Y al final Deja las reliquias Porque las reliquias Es una cosa Completamente aleatoria Es super aleatorio O sea Puedes pasarte Un mes Y que no te salga Un carajo Y vas a sentirte Muy decepcionado Si llevas Días Y días Y días Y días Y sigues Sin salirte Nada Mucha gente He visto Y he notado Que ha dejado El juego Porque La dificultad De algunas cosas Es muy alta Y llevan Dos meses Farmeando Y no le sale Un carajo Entonces Diría que siempre Te vayas Por las cosas Que son seguras Y ya Una vez Que tengas Las cosas Que son seguras Ya te vayas Por las Por las Por las Demás Ah no mames Si puedo usar El dice Ah todavía Tenía el dice Pensé que ya no tenía Ok Bueno Supongo que si Este Te los da De nuevo Pompón Al entrar otra vez Ayer me dieron Otra ronda De dados Ah pues ya Están las últimas Preguntas Si la verdad Estoy respondiendo Whatever Solo Solo Ok Ajá ¿Ya? Gracias a Dios 60 ¿Qué es esto? Long Night Walker Rush ¿Te quisieron hacer un test? Güey Yo no leí las preguntas Sorry Long Night Walker Ajá Seguro Soy un capibara Seguro No leí No leí Ni la mitad De las respuestas Está bien Está bien One more time Ah supongo que Ahora ya puedes Este Jugarlo Completo Ok Está bien Ya Ya acabamos Todo este evento Ok Ya lo podemos Donar Que nos guste Pero me están pidiendo Recomendaciones Por quien rolear El problema Es que si acabas De comenzar el juego Es muy difícil Que tú sepas Quien te gusta Primero necesitas Jugar el juego Y saber Quien te va a gustar O sea Es Antes Antes de poder O sea Si eres una persona nueva Es difícil Que puedas decir Me gustan Tal personaje Porque ni siquiera Lo conoces ¿No? O sea Siento que es un poco Difícil Para muchos Eso Entonces mejor O sea Por ahorita Yo le estoy dando Recomendación De quien podría rolear O sea Porque le va a servir Muchísimo Y ya una vez Que conozca Los personajes O sea Apenas es nivel 40 Una vez que ya Conozca bien A los personajes Y avance en la historia Ya va a poder decir Ah me gusta ese Me gusta ese Me gusta eso Me gusta ese Y ya Va a tirar por lo que quiera Bueno Pero eso aplica Solo para nosotros Jonita Ya que nosotros Siempre subimos Las Más cosas Y sabemos Casi siempre Cómo pasarnos Las cosas Obvio O sea Me recomiendas Tirar por los chas Así dejo a Gepard En el segundo equipo No es mi primer gacha Ya estamos Ya estamos viejos En ello Te recomiendo Lo tirar por los chas Porque de hecho Es un excelente healer Que le sirve mucho A los equipos Que necesitan Más puntos de Más puntos de skill La cosa con Luchoa Es que mucha gente En su primer banner No tiró por él Porque Porque era Husband Y porque no lo conocían Y pensaron Que no era tan bueno Que nada más O sea La mayoría de la gente Siempre tira por DPS Y no tanto por soportes A veces La mayoría de las veces Tristemente Pero Luchoa Güey Luchoa Cada vez que tengo Un equipo Que no tiene Que no puede Este Que a duras penas Está armándose Luchoa Hace el giga carry El sujeto viene Y hace la cosa Es extremadamente útil Muy bueno Diría yo Que es mi mejor Healer La única razón Por la que no lo llevo En el equipo Monocuantum Es que el equipo Monocuantum No usa Healer Es un test Es un test basado En antiguos miembros Del expreso Austral En serio Capibara Si Yo llevo Tres meses Más En el En el set De personajes De nihilidad Porque no me sale Ninguna Para arreglar A mi Kafka Si Un test Basado en Antiguos miembros Del expreso Capibara God Si Entonces Ark No tiene enemigos No 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 los tengo A mi me salió Un robot Pero vi gente Que le salió Jimeco En el resultado No mames Ark Pusieron un uso En joyolab Que el 26 de abril Habrá un regalo extra Aparte de los 1600 Hades En el juego Por el aniversario Oh Es oficial eso Luchó Gallagher Para el team De Acheron Técnicamente Tengo entendido Que Gallagher 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 Le queda mejor Tengo entendido Que le queda mejor Gallagher El único problema Del Ochoa Es que El ulti Como no cura A veces Si puede ser Medio XD Si Ese es un Diría yo El único detalle Del Ochoa Que si no tienes El ulti Osea El ulti No cura Pero no mames Osea A mi Este sujeto Me ha salvado Demasiado Y me Carrete bien Es un sujeto Muy bien parecido Se parece A un sujeto Que cometió Muchos crímenes De guerra Pero Es solo Una coincidencia ¿Verdad? ¿Lucho tiene Modo automático Integrado? Si Es muy Fantástico De usar La verdad Es fantástico De usar ¿Cuál De todo? Bueno De algunos Supongo Ok Bueno ¿Listo? Creo Creo Luchaba Con Archeron Si tienes A Kafka Y Black Swan Ahí está De las que Me ha salvado Ese hombre Es que No mames Es que No manches Es buen Osea El sujeto Hace un montón De cosas Super bien A ver Déjenme Déjenme ver Si ya hice Ya se terminó La daily Y nos vamos Al Nos vamos Al Genshin A ver Ya quité la cámara Del juego No Quité mi cámara Pero no quité La del juego Qué bueno Que revisé Porque si no Me hubiera podido Afectar A mi cuenta A ver Profile Picture Introduzco Mi ID Pongo Mi nivel Pongo Obtener Ok Y voy a poner El código El código Es Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Ok Perfecto Creo que ya Creo que ya A ver Vamos a ver Si ya Párenos Al Genshin Qué dices Traveller Subete A Sam O J Tendrá que Volver A hacerlo Dice La E2 De Luchaba Pone Debuff Para el que le Interese Es una cosa Bien asquerosa En general Claro que si Campeón Luchaba Ven a mi cuenta Por favor Claro Me salió Un Nubi En veinte Deseos DPS De Saka Dakarosa Shogun Y Yelan Llevan Tres Cincuenta Cincuenta Ganados Oh Felicidades Güey Tres Cincuenta Cincuenta Eso está Difícil Güey Muchas Felicidades Yo lo Yo perdí Un Perdí el Cincuenta Cincuenta Con Chiori Con Chiori Si lo Perdí Ok Cuántas llevo Llevo Siete Siete Me faltan Tres días Tres días Para que me den Mis trescientas Gemitas Let's go Me faltan Me faltan Trescientos Días Me faltan Tres días Para que me den Mis diez Este Trescientas Gemitas más Luego otros Quince días Para Bueno ya Nada más Cinco días Luego para Esas quinientos Y luego Esos ochocientos Yo voy ya Estoy haciendo lo posible Por sacar esas Pinches ochocientos Gemas Por cierto También o sea Sería bien chido No sé O sea Que aquí Cuando te dan Los tickets Estos O sea Pueda Pueda ganar algo Eso estaría bueno También Pero no Cuento con ello A mí me esquipió El hombre hermoso Perdí el cincuenta Cincuenta En su banner Uff F Listo Recompensas Grátis Literalmente Recompensas De streamer Cake W Dice Ya un poco Fuera de tema Como los de mi joyo Vieron que Como está la comunidad Por Jotaro Puede que apliquen La muramasa Y se guarden El personaje Para cuando Estén ganando Poco dinero No 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 creo No No creo No creo No creo No creo O sea No Creo que hay Lugas Creo que Hay gente como Fate Que si hace esas cosas No creo No creo que No creo que No creo que Esta rey Laga eso No Tendrían que meter Otro personaje O sea Muy interesante Para que el banner Funcione Esa es la cosa Esa es la cosa Pero no No creo No creo Que hagan eso Sería muy raro Sería muy 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 raro Eso Genshin Genshin impact Listo Ya cambiamos Al Al coso Genshin Genshin Ok Listo Listo Ya pusimos Genshin Vamos a cambiar Acá Lo harán con Kevin Ajá Lo van a hacer Tal vez con Kevin Con Kevin Te lo creo Con Kevin Si te lo creo Ok Ahora vamos a apurarnos A hacer el evento El otro evento Que no he hecho Porque hay otro evento Que no he hecho Que es el evento Es el evento De la pelea ¿No? Me dijeron que era un evento Como de pelea Que se acaba en unas horas Probablemente Ok Antes tardaban 30 minutos En hacer un universo simulador Ahora cuando echaron son 10 Es que es una cosa Súper estúpida Wey Y nada más entras Y haces Piu, 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 piu Y ya El problema De Kevin Es que el 99.9 De los jugadores De Starry No lo conocen O si lo conocen Tal vez si lo conozcan Shiro Recuerda esto Hay gente Que sabe la historia De Dark Souls Y de Elden Ring Pero no por jugar Elden Ring Ni jugar Dark Souls Ey Eso existe El evento Lo haces rápido Don't worry Es que el último evento Si estuvo muy largo Por cierto Shiro Si probaste el resetir O no lo has probado No lo probaste a la mera hora O no se si tuviste tiempo Porque esta chido El resetir Me quedé con los memes De capitalismo Probaste el demo Es muy lento Te digo Es un juego viejito Se nota que esta Viejisimo el juego Tiene Tiene eso De que es viejisimo Eventualmente La gente sabra de Kevin Osea Obviamente La gente eventualmente Va a saber de Kevin Porque pues Osea Como no vas a Como no vas a saber De Kevin Ah por cierto Intenté hacer el El abismo Ah hice el abismo No me acuerdo En que piso me quedé Creo que fue en el once Ajá Creo que hice Creo que hice Creo que hice Hasta el piso once Y ahí lo dejé Y ahí dije Ok ahí muere Por cierto Hablando de Ahí muere No hay ahorita Ajá Si Tenemos esto Va Uy Que dicen banda Arriesgo Arriesgo Mi asegurado Tirando por el juez Que dicen Que dicen Eventualmente La gente sabrá De Kevin Así como supieron De me cuando salió Shogun Supongo que si Y si esta chido Pero se me hicieron Incomodo los controles Y como no tiene Soporte para control Es Es estar como Un día Solo acostumbrándote De los controles Creo que Hay una Según tenía entendido Hay una cosa En Steam Para que tú puedas Configurar los controles Para que tú lo puedas mover Chécalo Tal vez Tal vez para que te puedas Puedas sentir más cómodo Pero me da gusto Que lo probaste Y de hecho Si te pareció chido O sea De hecho si me da gusto Porque es muy raro Poder Es muy raro Poder Nadie Un juego Como Resetir Porque es Es giga De nicho Wey Si Do it Buenas Hero Si Vamos a tirar Por el arconte Hydro Hydro Ya lo tengo Yo ya tengo El arconte Hydro Ya tengo Furina God Ok Allá vamos Si el destino Si el destino Quiere que tenga El juez Y pierda Clorinde Que así sea Ok Ok Estoy sudando frío Si Uff 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 No harto Por Clorinde Uff Uff Ok Un ultimo 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 Uy Dios mio Cuando cambio de color Dije No mames No Uff Ah Solo es el El niño Del agüita Ah Ok Uy Dios mio Wey Uff Ok Eso estuvo Espérame Déjame tomar agüita Ah Ah Su madre Wey Yo se Si me Uy Eso si me Si me asustó Ah Si me asustó Si me asustó Wey Si Si Me asustó Si me asustó Pero Todo bien Uff Así me Me dio miedo De hecho El juego se ve Más viejo De lo que aparenta Parece de los Noventa Parece de los Noventas Y es de Dos mil Siete Es Es Que El juego De hecho El original No es de los Noventas Pero Resetir De cuando De que De que año Es El juego Original Salió Salió No Pero Este es El de Steam ¿No? ¿A poco Si es De dos mil Diez Resetir Resetir Adopta El eslogan Capitalismo Jo Dios mio Si Wey Pensé Que era Pensé Que era Más viejo Bueno Pues si Tienes Razón Sentí Que era Más viejo En Steam Saló En Dos mil Ajá En Steam Saló En Dos mil Diecisiete Ok Es de Dos mil Diez Es un Juego De Dos mil Diez Wey More More Ya no hay Más Falta Como Quince Días Para El Drip Marketing Quince Ay Un Niño Se Le Hizo Buenas Felipe Bienvenido La Versión Global Dos mil Diez Si Si De Echo Ok Vamos A hacer El Evento Let's Go Le Quedan Ocho Horas Al Evento Let's Go Oye Y este Evento Que chingados Es Ah Y este Evento Que fue Ah Ok Hay que Hacer Ese Evento Le Quedan Ocho Horas Let's Go Evento Rusheo De Evento Último Última Hora Let's Go Pero 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 Espero Si lo Llegas A jugar Disfrútalo Es Muy Meme 15 días Para el Drip Marketing De la Siguiente Versión De Genshin Y 20 Días Para que Llegue Arlequino Espera Entonces Primero Vamos a Tener Todo Este Tiempo Con 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 Y luego Van a Hacer 20 Días Más De De Arlequino Y luego Ya viene Clorinde O va a Tener Va a haber Otro banner Y luego Ya Clorinde Si es así Voy a poder Asegurar A Clorinde Yo creo Lo cual Está bien Porque De hecho Ya me Gusta Cuando Olvidas Las horas Del Mantenimiento Hoy Hay Mantenimiento El Otro Día Pusieron El Otro El otro Evento Lo pusieron Ayer Y hoy O hoy Es de Disparos Con un Cañón Disparos Con un Cañón What the Neta Y está Bueno O está También De Como Para irse A mimir Digo Porque Los eventos De Genshin A veces Siento O que Están Muy Entretenidos O muy Muy De flojera Ah Fue Ayer Ah Ok No Si No Ayer De hecho Ni Dibujé No No Tuve Muchas Ganas De dibujar Creo que No es Bueno Dibujar Si no Tienes Ganas Pero Este Hoy si Voy a dibujar Un poquito Más Me la Pasé Me la Pasé Viendo al Señor Silencio Jugando Persona 4 Golden Eso Eso fue Eso fue Lo que Hice Puedo Decir Que Creo Que Eso Fue Eso Fue Literalmente Lo que Hice Ayer Ah Bueno Y jugué Frijoles Un reto Frijoles Ahí jugué Con Dos amigas Frijolitos Y fue Muy gracioso Puedo Decir Que fue Muy gracioso Ah Ok Dice Es Nomás Falta Esta Versión Y la Otra Y Otra Más Para Clorinde Ya Que Clorinde Llega En La 4.7 Y Apenas Vamos En La 4.5 Ok Tenemos Bastante Tiempo En Especial Porque Ya Tengo A A Clorinde Face Discourse Facility Ah Time Deletation Conducto Ah 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 Ok Un montón De texto Ok A ver Me acerco Ok Ok Ah 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 Eso Eso Se salió Se me salió El mouse Del Se me salió El mouse De la pantalla Y ya no pude ver Que mierda Estaba pasando Ok Oh Su madre Me espanté Bien horrible Dije Ay Ok Oh Su madre Eso Me dio Mucho miedo Nomás De repente Fue Ay Si No tengo idea De que tengo que hacer Porque las instrucciones En Genshin Siempre También Luego en Starrails De repente Son una cosa Que no entiendo Pero es como Está bien O sea Solo dime A qué tengo Que matar Y ya O sea Lo bueno es que Está haciendo un chingo De daño Así que No tengo que Preocuparme Ok Lo logré Número de veces Tenía que hacer eso Supongo Este También 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 para la nueva Versión Van a ver Mejoras Las brújulas De tesoros Para que los Encuentres Más fácil Si tenemos Que empezar A tener Streams Donde yo Me dedico A buscar Tesoros Es cierto En 15 días Más o menos Sale el Drip marketing De la 4.7 Ahí debería ser Clorinde Por favor Si me van a dar Los puntitos O la calabacial No hacer La cosa Que se supone Que tenía Que hacer No sé Si hice Bien la Cosa Cómo Sé Si hice Bien la Cosa Ah No No hice Bien la Cosa Porque tenía Que obtener Tres Partículas Ah Su madre Ok No Es porque son Un chingo De gemas La calabaceaste Si ya vi Súper Duro Haz las Visiones De reputación Para sacar La brújula Ah Si es Cierto Tengo Que hacer Eso Mañana Recuérdame De hacerlas Por cierto Quería Probar Un juego Nuevo Quería Probar Un juego Nuevo Que me Que me Que me Mostraron Ayer Donde Esta Es un Juego Nuevo Como se Llama No Como se Llama Ese Juego Como se Llama Es un Juego Nuevo Que Estaba Gratis Ayer Pero se Me Olvidó El Nombre Donde Esta Amnesia No We Primero Es Tutorial Ni Daje Más Por cierto Las De Fontaine Están Bonitas Que El Segundo Tienes Que Sacar Puntos Que Pide Ok Ok Como Se Llama El Juego Es Un Juego Nuevo Que Estaba Ahorita Que Está Como Que Estaba Gratis Se Ve Todo Scoff Pero Al Mismo Tiempo Se Ve Gracioso Pero No Recuerdo Cómo Se Llama No Puedo Ordenar Los Juegos Como Por La Última El Último Que Conseguí Eso Estaría Fantástico No Estos Son Si No Tengo Idea O sea Lo Malo De Que Estamos Compartiendo Juegos Entre Mis Amigos Y Yo Es Que Ahora Cuando Agrego Un Juego Nuevo Es Muy Difícil Encontrarlo No Tengo Idea De Donde Chingados Está Si No Tengo Ni La Más Remota Idea De Donde Madres Está Dragons Dog Dragons Dogma Donde Donde Chingados Está 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 Un Juego Como De Que Estaba Gratis Ayer Pero No Lo Encuentro Como Se Llama No Es Amnesia Estaron Como Se Llama El Juego Ese No Lo Encuentro Dentro De Todos Los Juegos Que Tengo No Lo Encuentro Wey Quiero Bajarlo Para Poder Probarlo Es Este Fun Ragdolls Content Warning Ah ok Ah ok Ahí está Ok Listo Ahorita lo jugamos Nada más que terminamos de hacer Todas las chucherías del Genshin ¿Está divertido? Si A ver Ok Nada más que terminamos de hacer esto Ok Ah La primera si me dio Puntitos Ah no No me dio ni gemas Ok Cuando tienes Faith Force Utiliza el Elemental Skill O Elemental Burst Y Detiene Todas las acciones Inmediatamente Para creer Bla 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 Ok Ajá Cuando tenga la cosa Ok Bueno Por lo menos Te prestan los personajes Para que O sea Solo vayas Y hagas la cosa Eso es bueno A ver Ah Como me gustaría Tener a Yaka Ok Y como utilizo el Como utilizo el El poder El poder Pero Pero que botón Es Con que No Con que botón Es Es muy divertido Si en honor de Ahorita lo jugamos Con que botón Es eso De que se activa La cosa No entiendo Porque no Porque no me está No me está poniendo Ningún botón Como para que Lo ocupe Ocurre en el momento Si te mueves Se pierde Si te mueves Se pierde Mueve la cámara Estoy moviendo La cámara Según yo Tengo Toda la cosa No me ha dejado De mover Algo así Creo que ya entendí A ver Creo que Creo que ya entendí Creo que ya entendí A ver A ver A ver Creo que ya entendí Te dejas de mover Utilizas la habilidad Y Después Después Utilizas el botón Una vez que tienes Los Como Tres puntos A ver Déjenme ver Si estoy en lo correcto A ver Déjenme ver Si sí Lo A ver Ok Todavía no Ajá Ok Ahí logré Agarrar una Creo que Más o menos La entiendo Ok Ahí agarré Una No veo Otra partícula No veo otra partícula Tiene Ah Ahí está Son tres ¿No? Ok Creo que Creo que ya lo logré Pero no le agarré Muy bien la onda Pero está Está bien O sea Ahí está Creo que logré sacar Sacar las Sacar los puntos Y sacar las partículas Y sacar Las Whatever Cosas Sacar Una vez Una vez Para el botón Tiene la carga Pero no te mueves Al usar el ulti Estás usando Es una acción Para el poder Cuando congelas Al enemigo Entonces cubres Una burbuja Con el personaje Y luego presionas El botón Así te mueves Se pierde la burbuja Con lo fácil Que es No es de lo fácil Es que no lo estoy No estoy captando No estoy captando Muy bien Cómo funciona esto Ok Esto es Igual Ok Es lo mismo ¿Verdad? Cada escenario Las condiciones Son distintas Cada escenario Las condiciones Son distintas Focus Force Will become Normal Opponents After some time But defeating Focus Force Will grant More Face Force Unleash Shockwaves At the Character's Positions To deal True Damage Ok Supongo Con que den Las gemas Y ya Ya sé Ahí cuando usas Un ataque Normal La habilidad Sale una burbuja Ok 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 Cuando haces ¿Qué ataque? ¿Qué ataque? El que sea Ok Ok A ver Ok Ok No estoy Entendiendo muy bien ¿Qué mierda Está sucediendo No sé No sé Cómo estoy Recolectando Las que estoy Recolectando Por cierto No veo otra No veo otra No debería de haber otra Ok Ok Creo que Creo que Creo que Ya recolecté La tercera No sé Cómo lo hice Seguro Está bien No sé Cómo Lo hice Seguro Está bien Está bien No es tan importante Nada más Quiero que me den Mis jamas Hacerme al diablo De repente Lo estoy presionando Para que cambie El personaje Y no cambia Ok Ok ¿Lo logré? Creo que lo logré Nada más que me den Las gemas Ya estamos del otro lado Ah perfecto Gemas Let's go Lo que dice en amarillo Bro Solo hay que leer Lo que dice en amarillo Usa ataques cargados Y elementales Ok Solo leí Lo que dice en amarillo Ya lo leí Decía usar Ataques normales Y cargados Después de utilizar Un ataque cargando Un elemental Ok Es la condición Para activar El saguardo Si Ahí está Ok Ok No entiendo muy bien Pero seguro O sea Ahí hay una burbujita Usamos la burbujita Cool Ahí está Utilice la burbujita Después de utilizar Un cargado Ahí está Ahí utilice un cargado Pero no funcionó No Otra vez No funcionó Ok Ok Ahí está Está un poco Ok Pero seguro Ahí está Ok Utilice la cosa Ya Ya Listo Creo Ahí está Creo que más o menos Lo funcionó Buenas Altir Bienvenido Carga Las cargas están A la izquierda Buenas Buenas Altir Bienvenido Con que hagas 100 puntos Y te dan las gemas Así que pega Perfecto Eso fue lo que hice Debería funcionar Si tienes Más de una carga What the hell ¿Qué? Ahí está Funcionó Hicimos la cosa A ver este Ataques normales O skill elemental Ay Dios Ok Ah Ok Este es con la preservadora Y con Xiao Ok Perfecto Entonces Ok Ok No No cargo Otro Ok Utilizo la cosa Ajá Eso debió de haber Funcionado Ok Creo que más o menos Le entendía a esta Sí Ok Creo que sí Creo que es el que mejor Le he entendido Ah Su madre Ok Seguro que quieres Nos volvamos Nier Ok Creo que esta vez Sí lo saqué Todo Sin tanto problema Ok Ok Creo que este lo logré Listo ¿Tienes una carga? Sí pero Medio Como que no salían bien las cargas Ya sé Es fuego Galaguer God ¿Por qué Galaguer God? Por cierto Ya está el evento De corre en Fortnite Pusieron un arma mítica Llamada Dominio de agua Ah su madre Este domingo Va a ser una cosa De locos Con todas esas cosas ¿Verdad? Ah Sí este domingo Vamos a tener Poderes Poderes de Voy a ver Quien se va a comprar A corre Estoy seguro De que alguien Lo va a hacer Ajá Elemental Elemental Ok Ok Está bien Corres con el pase Ya se puede desbloquear Ah su madre Voy a tardarme mucho En desbloquearla Mucho Hablando de Fortnite Rinko de seguro Es muy probable Que Rinko Desbloquea Corra Voy a tardarme 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 Ok Ok, listo No, no hay como No ¿Y los enemigos? Ah, ahí está Ah, sé que hay una esfera Ahí está, ahí está la esfera Ahí está la otra esfera No, no hay otra esfera Listo, ok Creo que lo logré Recuerdo que Jesus dijo que ya no era un boss Que era fácil de matar ¿Te dijeron que ya tú no eres un boss fácil de matar? ¿Cómo? O sea, no entendí ¿Te dijeron que eres fácil de matar? ¿O que no eres fácil de matar? No entiendo, güey ¿Te dijeron que eres facilote? ¿O que no lo eres? Geo, ok Ah, Navia Ok ¿Que eres fácil de matar? Güey, pero Neta ¿Te sacaron el tito del Lord? Es que Desde que llegó Q Desde que llegó Q A los A las peleas del domingo, güey Muchas cosas han cambiado, güey Q y Será Q y Será Cambiaron el juego muy duro O sea, si vamos a ser bien netas Sí, o sea Q y Será cambiaron muy duro el juego, güey Porque el nivel de ambos está muy alto En comparación a todos los demás Ok Q cuando no se pone nervioso Es mejor que Será Será que se pone menos nervioso que Q Entonces Siento que es más consistente Algún día Q era el DLC que nadie pidió Y todos querían O sea, es que los dos juegan muy bien Pero te digo O sea, Q cuando está en las zonas Extremadamente O sea No hay manera de poder bajarlo al desgraciado Pero Pero es menos consistente que Que Será Yo creo que Será que es más consistente Que es más peligroso con su aim Te digo Creo que los dos son muy buenos Solo que Uno es más consistente que el otro Y creo que Creo que Creo que Será que es más consistente Q con una bala Se baja cinco de nosotros A Tres Pero sí Eso es bastante Sí, eso es Eso es un chingo de hecho Creo que este fue el más sencillo de hacer Que casi todas las cosas Activaban la La cosa Ahí está Este lo saqué Súper fácil Ok ¿Será que no se pone nervioso como Q? Así es ¿Será que no se pone nervioso como Q? Cuando 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 Q Este Cuando Q O sea, está en la zona Si está demasiado estúpido pararlo ¿Qué tienes que hacer? Seguro ¿Será que si le Atina No ¿Será que también le También atina unos pinches balazos Bien estúpidos? O sea, también Tienen También tiene atino También tiene buen atino Ay, coño Ahí está Ahí está Ahí está A ver Listo Ok Ah, no Sí debería de estar Ahí por ahí La burbuja ¿Dónde está la burbuja? ¿Dónde está? Ahí está ¿Qué pedo con esto Nierwey Que estamos teniendo Listo Ahí está Vuelve en 30 minutos Y le voy a cortarme el cabellón Dale Ahí está Ahí está Explotó Ok Mira Así se vería Mishori Si la hubiera sacado Ahí está Ahí está Ok Sí, esto estuvo Sencillo, creo Dice ¿Será que no se abre Servicio como Q? Dice Sí, pero es más fácil Dispararle que Q Pues ahora que entro Y hablan mal de mí ¿De quién diablos está Hablando mal de ti? Te estamos Estamos diciendo ¿Será que será que es más consistente que tú? Pero Pero Cuando tú no te pones nervioso Tú Tú estás más peligroso Se te dio Too much yellow A mí me gusta A mí me gusta Q Una vez tiene Tiene esas bombas Para asaltar Y su sniper Ya os Olvídalo Nos van a matar Horriblemente Ok Hace un chingo de texto Ok ¿Listo? ¿Ya terminamos el evento? Creo que ya, ¿verdad? Ajá No Me faltó ahí una recompensa De ahí en fuera Ya está todo Perfecto Ah, qué bueno Ya al diablo Con este evento Este Que Santa Guada Me dio ese evento repetido Encima De que te congela Todo una mamada Sí, a mí No me No me No entendí muy bien Al principio Hubo unos que fueron Yo digo Mucho más fáciles Que otros Luego Q Dejen de hablar mal de Q No, nunca hablamos mal de Q Digamos que Sustain DPS Versus Burst DPS Sí Yo creo que Yo creo que Será que es más bien Como Sustain DPS Es más consistente Güey Con sus jugadas Y Obviamente Tiene sus ventajas Y desventajas Y Q Bueno Pues cuando Cuando Se le mete Le mete turbo Güey Ya valió madre Todo Yo recuerdo Que le di un disparo Desde muy lejos A Fluffy Y pensó que era Q Sí Solo escuché decir Ay no es Q Sí Me chevean Hoy tocan partidas De Fortnite Este Ahorita lo que yo Quería probar De hecho Era Un nuevo juego Que estuvieron regalando Era un nuevo juego Que estuvieron regalando Que dijeron Que estaba chido Ah ¿Por qué tengo Tantas cosas Que me están brillando Güey De Oye Ven y reclama Y no sé qué Chinchería Güey Es como Tramado Perdón Dyslexia Soy 404 DPS Not Found Sí El de stream Uno que se llama Content Error O algo así Tienen que ser Dos Tres O cuatro jugadores Ya valimos No sé quién lo tiene Y quién lo tiene instalado Últimamente me dan ganas De jugar Fortnite Pero solo da La flojera Pues Güey La mayoría de nosotros Jugamos Fortnite Entre nosotros Porque de hecho Así es divertido Así sí es divertido O sea Jugar solo Supongo que tiene sus cosas Pero no sé A mí me da flojera Arkes Minecraft Diría Pero yo Pero me raptaron Para la peluquería Si no Mira Si nadie Si nadie Tiene el juego Mejor jugamos Este Fortnite Por eso pregunto ¿Alguien tiene el juego Para poder jugarlo? Si no para Yo lo alcancé a reclamar Era gratis Era literalmente gratis Era como un llega Nada más Decir un llega Ya es poco En 2024 Güey Estaba gratis No sé si todavía Está gratis Ayer no sé Quién me estaba Siguiendo hasta la muerte Pero lo maté Con poca vida Si pensé Que me iba a matar Sí El que dice Que lo tiene Le digo a Rinko Que lo bane Fue por un día gratis A mí se me fue A reclamarlo gratis Yo sí lo reclamé Era este juego ¿Cómo? Ahí está Content Warning No me muestra Quienes lo tienen Por cierto Sé que lo Porque hay un Ok No sé Qué está sucediendo Qué está sucediendo En este juego A ver Déjame ver Quién lo tiene Bueno Una cosa es Quién lo tenga Y otra cosa es Quién lo Quién lo descargó No sé quién es No recuerdo quién es No sé quién es No sé quién es Ah Es A 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 19 amigos Tienen El juego Enrique lo Tiene No 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 Creo que los demás No lo reclamaron Y era gratis Era Ayer fue Ayer fue gratis De hecho ¿Cuánto cuesta El juego? Cuesta 100 pesos Wey Wow Está barato Sí Parece que el juego Es súper meme Por cierto Súper 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 Meme Los creadores Del juego Lo regalaron Como estrategia Salió ayer Rip Ahora ya está A la venta Sí Ayer estaba Gratis Es un juego Que va De un grupo Que decide Ir al otro mundo Para grabar Cosas que den miedo Y subirlas A youtube Para llegar A la meta De subs Está barato Pero no tengo Pa Sí No pasa nada Era gratis Ayer Salió un mod Para quitar El máximo De jugadores No mames Bueno Pregunta ¿Alguien lo tiene Para poder jugarlo En stream ahorita? O si no Para jugar Fortnite O frijoles Ayer estuve jugando Ayer estuve jugando Frijoles Claro Trabajan rápido Los desgraciados Claro Pero el chiste Es que Todo lo que grabes A la hora La hora Que lo subes Se ve ¿Cómo? Hasta lo que hablan Ah Yo lo reclamé Pero no soy De hablar En juegos Ah Es de hablar Frijoles A ver Pongan Uno Si quieren Frijoles O dos Si quieren Fortnite Lamentablemente No tengo PC A ver Uno para Frijoles Y dos Para Fortnite O sea Ark Ponte que es Como un letal Si Eso veo Ok No tienes Frijoles Puedes bajarlo Son gratis Uh Ok Ajá Y no puedes Votar Puedes votar Si quieres Ver una cosa O ver Otra cosa O jugar Otra cosa Digo Porque creo Que ya caben Las cosas Pendientes Igual Puedes entrar A verlo Te deja Bajar A ver ¿Les parece Si lo abrimos Y después Ya dependiendo De lo que La gente Quiera Vemos Si jugamos Frijoles A Fortnite Nada más Para ver Cómo es El juego Lo bueno Es que ya Terminé Las cosas Que tenía Pendientes Acá En el Genshin Bueno De hecho Tengo más Cosas pendientes Como A sacar Chorros Cientos mil Millones De De cofres Pero Eso es Una cosa Que puede Esperar O sea Puede Casualmente Esperar A ver Start Stream Start Title Game Es Just Just Chat A ver Vamos a probarlo Nada más Lo abrimos tantito Y ya Control Ok Yo vi más Dos que uno No Yo vi más Uno que dos Pero Ok Vamos a probarlo Nada más Tantito Unos cinco minutos Para ver Que ya A su madre Está fuerte Ok Selecciona Micrófono Ok Voice Detection Unir A lo random No Creo que Esa es mala idea Unirme a lo random Verdad Hostear Si esto se ve Super Lethal Company Nada más Que Raro Apply Quit Interactuar Que es esto Que es esto Que es eso Wey Parece Parece cara De Peter Griffin Wey Tit Tiriti Ahí está Listo Ok Dale host Si estoy Hosteando Dice ¿Recuerdas que hablamos de darle otro chance a Apex? Pues en la mañana me enteré que la actualización que hubo le hizo receda a las cuentas de muchos. O sea, las medallas, banners, skins, que sí estaban cariñosas. ¿Cómo? O sea, ¿te quitaron todo lo que tenías en Apex? ¿Puedo ser tu cara? Ya tengo cara de Peter Griffin. Letal con memes incluidos. ¿Es Peter Griffin? Así te ven. Así me ve la gente. Ok. Invita a amigos. Supongo que sí. Ahora baja por la cámara. Ok. ¿Qué es esto? Dice, el plan. Bajar al viejo mundo. ¿Filmar algo de miedo? Subirlo a SpookTube. Irte viral. Ok. Ok. Offline. Ok. No veo ninguna cámara. Buenas a Toco. Buenas. Si quieres jugar, estoy intentando probar este juego que creo que salió ayer. Si le dan chance a Apex, ¿me lo descargo? Sí, sí, podemos probarlo. Felicidades. ¿Por qué? Dice... Yo no he visto... Yo no he visto en mi cuenta, pero vi que en Twitter estaba la gente reportando que perdieron sus cosas. ¿En serio? No manches, eso está horrible. O sea, perder tus cosas en juegos como Apex, no sé. Es como si perdieras todos tus skins de Overwatch. Ah, bueno. Ajá. ¿O no? ¿Qué pasa, Master? Cuando abras la puerta, instala la cámara. ¿Qué onda? ¿Noticia? No sé si te dije. No. Made in Navis. Por ganar lo de los tacos. A su madre. Casi muero de manera no meme con lo de los tacos. Pero, hey. Gané mi trofeo de taco, que creo que puedes ver ahí. No sé si se alcanza a ver, pero tengo aquí el trofeo de taco. Tengo el trofeo de taco. Ahí está. Ahí está el trofeo de taco. Felicidades. ¿Sacaste H1N1? Sí me salió. ¡Felicidades! No manches. Vi que tú también tenías el juego, o sea, Toco. Si quieres jugar. Te digo, lo estoy probando. No tengo idea de qué se supone, cómo funciona. Quien tome la cámara tiene que grabar lo que pueda. ¿Cómo grabas? Ah, ok. Ah. Sí. Vine porque te vi entrar. Ok. ¿Qué pasó con los tacos? Me están felicitando por lo de... Porque... Este... Gané lo de los tacos. Pinche música de Persona 4. No me dejan la cabeza. ¿Qué es eso que está ahí? Ordena aquí. Flashlight. Flare. Long flashlight. Flashlight Pro. Gadgets. Amédico. Hogger. Defibrilado. ¿Qué pedo? Boom mic. Clapper. Shockstick. Emotes. Ok. Emotes 2. Ok. Música. Ok. Música. No hay nada. Ok. Ok. Déjalo instalarlo porque pensé que lo habían hecho... Lo había hecho temprano. Sí, seguro. Porque casi te mueres. Sí, casi me muero. ¿No viste? ¿No viste el video? ¿No viste el video Nightmare? ¿No viste el video del... Pues estuviste... ¿No estuviste en el stream? No me acuerdo. Digamos que cuando estaba haciendo el concurso de los tacos. Estaba muy preocupado porque estaba muriendo. Como para fijarme en nada más. Ok. Entonces eres un youtuber y... Estás intentando hacer contenido. Ok. Me fui directo. A ver si ganaste. Ve el video. Ve el video. Ve el short Nightmare. Está en YouTube o en donde lo quieras ver. Que por cierto. Ya me lo vamos a llegar a los... Mil seguidores en TikTok. O sea, ya me lo voy a poder empezar a hacer transmisiones en TikTok. Y tengo un planeo, una estrategia para poder de hecho sí hacer las transmisiones en TikTok. No tienes estas personas. A ver. Let's go. Faltan... Ya estamos en 981. Ya falta poquito. Estamos en 981. Faltan 19. Faltan 19 seguidores en TikTok y ya vamos a poder transmitir por allá. Supongo que eso es bueno. Este... Mi hermano se enteró tarde del concurso. Quería participar en el concurso. Mira. Tal vez me hubieras visto en vivo casi morir. Así que... Diría que no fue muy agradable. Pero... Pero... Sí, sí. Fue... Los tacos... Eran mucho más pesados de lo que parecían. Te lo juro. Cada taco... Cada taco era de doble tortilla. Y la carne era como para... O sea, la carne era equivalente como para... Por lo menos tres tacos. Así. Normales. Estaban muy... Muy bien servidos. O sea... Ridículamente servidos. Era muchísima carne. Debes ir a la escotilla. ¿Dónde está la escotilla? ¿Dónde? Me pregunto por qué no haces directo de... De 4Die personalizadas. Estaría bien, creo yo. Porque eso es una cosa que hago para la gente que... Viene al canal. Y es mucho... Es mucho desmadre. Este... Güey. El explicar... Mira. Tú ya estás... Ya entendiste. Y ya aprendiste cómo funciona. Porque... Porque te podemos explicar por vos. Pero cuando tienes personas que aleatoriamente quieren entrar a una cosa como eso. Es muy complicado. Le faltó poder para... Para llegar a despejar. Ok. Me hizo gracia que todavía te tomabas la molestia de echarle limoncito. Es que a mí se me gusta con limoncito. O sea... O sea, cada uno era una ración. Sí, cada uno era un montón de comida. O sea, no era... ¿Y cómo... ¿Cómo me voy? ¿Cómo activo la cosa? Ah, supongo que acá. Sí. Limoncito. Limoncito God. Sí, es que... O sea... Y de hecho, a los primeros tacos... Mis primeros tacos traían cebolla, cilantro y limoncito. Y de hecho, en una parte le pedí al... Le pedía... Le había pedido a una mesera que me pusiera una bolsita de limón. Porque yo sí quería poner las limón. Pues es que a mí sí me gusta. Pedro, podrías poner un texto en la pantalla para dar a entender cómo entrar, ¿no? El problema es que la gente, aún con ese texto, no entiende. Güey, con... Con... Con Discord... Ah, su madre. Esto se ve horrible. Este... Güey, con Discord activado, la gente no entiende luego. Y se confunde. Y es muy entendible. Porque la mayoría de la gente no tiene acceso a esas herramientas. Oye, este juego es de miedo. ¿Qué pedo? Porque se ve muy spooky esto. ¿Me invitas al juego? Sí, ¿cómo te invito al juego? A ver, voy a salirme o voy a volver a entrar. A ver. Host. Ahí estoy hosteando. A ver. Creo que te envié invitación. Déjame cambiarme y ponerme mi cara de Peter Griffin. Ahí está. Creo que te invité. Con click grabas la cosa que grabes y lo puedas... Lo que puedas y te vas. Güey, creo que era cuando leíste que tienes que grabar algo de miedo en el abismo. No, pero pensé que era como meme. Bien, ya terminaron los rastros de Galaguer. Felicidades. Oh, felicidades. Solo puedes imitar antes de abrir la puerta. Ok. Es... Es... ¿Entendiste igual de esa forma traerías gente? Solo le interesa entrar al Fortnite. Está bien. Es que te digo que es muy complicado. Es muy complicado. O sea, que la gente pueda entender las instrucciones que te deja el... O sea, para poder hacer la cosa es muy complicado. ¿Por qué pensaste que era meme? ¿No viste el trailer de la tienda de Steam? No, no vi el trailer de la tienda de Steam. Solo vi que había monitos en... O sea, vi los colores esos y dije... Ah, no mames. Se ve como... Como Lethal Company. Pues no sé. La gente hace memes con las cosas que suceden. O que era de miedo. Llega un full enfermito de full Fortnite. Sí, no. Yo creo que es... Lo divertido de jugar personalizadas de Fortnite es que jugamos entre nosotros y memeamos a gusto. Sin que nadie externo venga a andar molestando. O sea, eso es la parte... Eso es la parte divertida. Creo... Creo yo. Y les pregunto a todos los que... A todos los que han jugado en los... En los domingos de Fortnite. ¿Les parecería igual de divertido si... Pudiera entrar cual... O sea, pudiera entrar personas al random que no fueran del canal? Yo digo... Yo digo que no. Creo que es... Creo que es más divertido cuando estamos nosotros y memeamos entre nosotros. Había gente... Sí, está viendo... Ajá, gente está viendo... Oh. Ok, hola. No te escucho, por cierto. Debería de escucharte, ¿no? Hola. Ah, ahí está. Ya te escuché. Sí, sí te escucho. Ok. A ver. ¿Tú ya la jugaste? No, la acabo de instalar. Ok. A ver, vamos. ¿Te quieres llevar la cámara? Yo me la llevo, yo me la llevo, yo me la llevo a ver. ¿Qué es eso? ¿Linterna? Ok. ¿Cómo? ¿Cómo no voy a creer que el juego es meme cuando veo todo esto? Ah, pues dije, ah, bueno, pues sí, luce como un juego meme. O sea... No... No algo serio. Aquí es donde está la tienda, creo. Esta es la tienda. ¿Cómo se recargan las linternas? ¿Se recargan las linternas? Ah, se recarga sola. ¿Se recarga sola? Oh, ok. No sé. No sé, porque tenía 93 y ahora tiene 100. Ok. Déjame... Déjame aumentar el volumen. Audio. Master Volume. No. Ajá. Voy a bajarle a esto. Ahí está. ¿Puedes hablar, porfa? Hola, hola. ¿Ya me escuchas mejor? Sí. Ya, ya, ya. Es que le bajé al volumen de los efectos y ya te subí el volumen. Listo. Ok, pues vámonos. Creo que es por acá. Ok. Ahora cerramos esto. ¿Trajiste cámara? Sí. Sí, 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 lo traje. Ok. ¿Es mejor que se sorprenda? Sí. ¿Temos de probar el mapa de Fortnite que pasaron? O Fluffy lo pasó, que solo podías dar en la cabeza. A su madre. ¿Recuerda hacer presentación del video? Sí, triste. ¿Qué? Tal vez yo debería grabarte aquí, no sé. No, yo... A ver, yo... A ver, espérate. Vamos a hacer... Streamer. Eh... Eh... Sí. Digamos que sí. Este... A ver, vamos a hacer la presentación. Nada más abrimos y hacemos el intro. Y decimos... What's up, guys? Ah, cabrón. ¿Por qué está todo...? ¿Qué está pasando? Creo que regresamos. No, no, no. ¿Regresamos? Creo que presionamos demasiadas veces el botón. A ver. Ah. No... No sirve. Ah, dice que se está recargando. Ok. Bueno, ya terminamos. Perdimos un día. Dicen que perdimos un día. Ok. No, yo conozco a Satoko. Creo que es como Little Company. Nada más que... Eh... Mira. Mira, mira, mira. Vi todo esto. Vi todo esto de aquí enfrente. ¿Cómo crees que iba a pensar que era de miedo? Pensé que... No sé. O sea, era como verdecito y así. La duración. Arriba te sale la duración. Regresaron, perdieron un día. Mejor reinicien. Ok. A ver. Dicen que mejor reiniciamos. A ver. Voy a salirme. A ver. Join with friends. Ajá. Hostear. Ok. A ver, a ver, a ver. Ok. Ahora voy a invitar a Satoko. Listo. Creo que ya la invité. Sí, yo conozco a Satoko IRL. Desde hace muchos años. De hecho, la conozco de antes que al señor Silencio. Cuando tengas la cámara en mano y le des clic, va a empezar a grabar. Listo. Ya nada más ponte tu cara de... Uy, y listo. Cuando tengas la cámara en mano, le das clic y va a empezar a grabar. Arriba a la izquierda te salen las instrucciones. Ah, sí. Dice, deja la casa. Sí. Ok, ya te pude aumentar el... Ajá. Pero no sé que grabar algo de miedo. Sí. Hay que grabar algo de miedo. Si me quieres subir el volumen, presionas Escape y te va a aparecer mi cara y te puedes moverle el volumen individual. Eso está bueno, por cierto. Ok. Justamente eso me dijeron mis papás cuando cumplí 18. Mmm, ¿qué? Ok. A ver, primero cerramos la puerta. Ahora sí. Hace el honor de presionar el botón. Ok. Ok. Ok, vámonos. Deja la casa. Solo es darle una vez el botón si no regresas. Es cierto. Ok, ahora sí ya no hay que presionar nada. Ajá. A ver, ahora sí. Hacemos el intro. Como, 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 como youtubers, este, como youtubers viejitos. A ver, listo. What's up, guys? Brincan, no sé. Hola, amiguitos. Ajá, sí. Estamos, ajá, haciendo la, estamos haciendo la cosa. Espero que sí se esté grabando y no nada más hayamos grabado la güey, el, nuestro intro de youtuber. A ver, que también nos faltó nuestro logo dando vueltas, hecho en, 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 en. ¿Sí estamos grabando? Sí, sí, estamos grabando. Nuestro logo. Míraten, la batería que no se acaba. Ok, ok. O algo así. Sí. Bueno, vamos a, a buscar un, un fantasma, supongo. Eh, no sé si hay fantasmas o qué. Ok, ya dejé. Y siempre no hay nada. Sí, no existen esas cosas. Ok. Sí, aquí no existen nada como que fantasmas o esas cosas. No, esas no existen. Eh. Ay, güey. Esto se ve. Esto se ve de tensiones. ¿Se ve qué? Hola. Hola. Eh, no lo sé. Pero esta, estas escaleras se ven un poco spooky. Todo se ve muy poco, un poco spooky. ¿Dónde, dónde estás? Yo creo que ya me está besando el video de esto. Eh, si esto me está dando, eh, ajá. Esto es, esto es. Ah, escuché algo. Ay, qué, no, escuchaste algo. No sé, creo. Ay, güey. Creo que fue esto. Ah, se apagó la cámara, pero no se le acabó la pila. Mira, ven. Pero se apagó la cámara, pero no. Ay, güey. Ay, me espantas. Me, me espantaste tú. La cámara, ¿dónde está la cámara? Aquí está la cámara. Aquí. Ah, su pinche madre. Tome espant... Ay, güey. corre 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 solo corre vámonos vámonos solo corre solo corre ya también ok ok se acabó el espacio sí creo que se le acabó la pila antes Se le acabó el espacio al coso Antes de que grabáramos al monstruo Sí Sin nada más me asustar lo pendejo Excelente Ok, bueno, ya este Creo que sería buena idea Solo irnos Se quedaron sin grabación Entonces este era el verdadero juego de miedo Que Ark iba a jugar en su cumpleaños Ya juego Dead Space Quiero regresar Depositen la cámara en el depósito de cámara Ok, a ver ¿La cámara? Se atraigo ya La cámara creo que va acá Ahí donde vas Ok No tengo idea Ah, dice aventarla Ok Está extrayendo el video A ver Tengo un CD Y vamos a uploadarlo a SpookTube No quiero ver eso Pues no vamos a ver nada Bueno, bueno, a ver Vel, velo para Hola amiguitos Mira, soy famosa Estás teniendo comentarios Ajá Eh, entonces estamos teniendo views Let's go Le falta mucha edición Nunca había tenido tantos viewers en mi vida Factorizar so creepy Wow El sueño El sueño No creas, eh No creas Cuando empiezas Yo me di cuenta Que cuando empiezas a tener cosas Que tienen un millón de vistas Te empiezan a llegar comentarios Muy, muy raros Te lo juro Te lo imagino Sí Hay gente que no se toma sus pastillas Sí Claro que la hay Mira, mira Vas a ver cuando se me acabó Mira, mira, mira Fíjate ¿Ves? Escuché tu grito ¿Escuchaste algo? No sé Ajá No Y ahí se acabó Justamente antes De que saliera la cosa Justamente antes Sí, no O sea Ve al lado positivo Ganamos dinero por eso Ajá Supongo que ganamos dinero Ajá, sí Ganamos Tres pesos de ad revenue Porque nos demonetizaron Por los gritos Ajá Morir.cringe Seca el DVD Lo pones en la tele Alta tecnología en un CD A veces se vuelven más famosos La cosa es llegar a la cuota de subs En ciertos días Que no falta el típico comentario de primero No, no hay No, no, no hay Ok Ok Entonces ya Ahora ya ¿Dónde está la cuota? Ah, pues nada más Todavía no nos dice Pero Creo que es hasta que vayamos a dormir Que creo que hay que dormir acá arriba En las camas La estamina La estamina de los personajes O sea, está Súper Súper Pequeña No tiene casi estamina No tiene casi estamina A ver Ahí está Dormir Allá a la derecha ¿Dónde? Ok Ok Un día Nos queda un día Comprar equipamiento Tenemos 24 24 dólares Excelente ¿Cómo me paro? Ok Ah, necesitamos 3000 views Ya casi 3000 views ¿Dónde lo viste? Arriba del inventario Arriba del inventario Ah Tenemos 160 views de 3000 Excelente Ok 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 Derecha, perdón Ahora Cuando tengan la cámara Arriba a la izquierda Sale un porcentaje Del disco de la cámara Dices Cuando tienes la cámara Arriba A la izquierda Sale un porcentaje Del disco De la cámara No, la derecha Ah, la derecha Ok, ok, ok Ok Pues vamos Así como la linterna Dice la batería La cámara tiene El porcentaje De lo que has grabado La linterna Tiene la batería ¿Dónde dice la batería? Ese 100% De batería Ah, ya, 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 ya Ya vi Oh Ok Ahora tú Ahora tú Ahora tú Me vas a grabar a mí Ok Sí Ok 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 Acá Sí, ya vi Es en la parte Superior derecha Pero como es Como la Wii Está como En Con opacidad De repente Se pierde muy fácil O sea La cosa es grabar Cosas Spokys Y también memear Porque dan views Wow Como en la realidad Ok Este Ya Ya llegamos No ¿Me picaste? No me acuerdo A este paso 18 días Llegan a la cuota ¿Me doy presentación? Este Supongo que sí A ver Tú me dices Cuando vayas a grabar A ver Una, dos, tres Acción Bienvenidos chicos Aquí a El La Fábrica de chocolates De Charlie Resulta que Bueno, sí Vámonos Ajá Sí Ajá Charlie Charlie murió Y Tuvo una 86% Ok Wow En serio Ok Sí, es que Resulta que Charlie Tuvo una Tuvo un accidente En su fábrica Y pues Los Zumpalumpas Tuvieron una clase De revolución Industrial De todos Se levantaron En armas Empezaron a Llamar al comunismo Como una nueva Forma de vida Que necesitaban Pidiendo Pidiendo derechos Para todos los Trabajadores Zumpalumpas Pero pues O sea Al final Charlie Decidió Tomar La decisión Más sensible Que fue Eliminarlos A todos Pero Está bien O sea Es un mundo Sin Zumpalumpas Y ahora Sin fábrica De chocolates Ok No tengo idea A ver Vamos por acá Pues Ok No veo No veo nada Voy a bajarle Tantito Porque ¿Tienes linterna? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Ah, sí Sí, tengo Tengo linterna Se me había olvidado Que tenía linterna Ok Tengo Sí, sí Tengo linterna ¡Ay, güey! ¡Ay, ay, ay! ¡Adiós! Pero grábalo 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 Si me voy a morir Que sea por contenido Como en la realidad ¿Traes la cámara? ¿Estás muerta? Y Satoko murió No tenemos idea De qué fue lo que la mató Pero Es muy probable Que yo sea el siguiente Siempre La recordaremos F En el chat Ahora Disfruten de sus patas Porque pues Es el internet Así que las patas Son la única cosa Que ven ¿Listo? Ah Que haya Ya nada Vámonos Vámonos Listo Vámonos No No Ok Vámonos Vámonos Me hubiera gustado Cargarla Pero aparentemente No puedo cargarla Ok Bueno Satoko murió Pero está en espíritu Una víctima Más del comunismo Es Satoko Fue una víctima Más Del comunismo Listo Ajá Lo dejamos Ajá Hay que hacer microcortes Para no Para no dejarlo ahí Con defibrilador Lo puedes revivir Ajá Pero Güey Tenemos 24 pesos Güey ¿Con qué Con defibrilador Lo quieres revivir? Ok Ok Ah Bueno Nos salió barato La cuota del hospital Solo fueron 2 dólares Por Por la cuota del hospital Esatoko Esto ve Próximo Mr. Beast Sí ¿Cómo ¿Cómo aviento la cámara? Ahí está Ahí está Ahí está extrayendo el video Ok Resucité Sí Nomás Nomás nos costó Dos pesitos A ver Vamos a ver Cómo quedó la cosa Ok Ahora tú Ahora yo Ah Ok Ok Ay Dios Ay Dios Esatoko Ok No 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 Pero mira Por lo menos Estamos vendiendo Las patas Supongo que eso Vende Mira Casi Mira Llego Ya Llaman Llaman 500 views Let's go Ok Let's go 500 views Yes Dudes Sato muere El arc En corto Esto será viral Sí Ok 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 A ver Y nos salió barata la cuota Por cierto De revivirte Nada más fueron dos Dos dólares O pesos O lo que sea Ok Estás haciendo tipos Mientras duermes Ok Quiero contratarla De la cámara Es muy buena Lo divertido Es que puedes guardar Los videos En la PC Si quieres Eso veo Ok Ok Si estabas haciendo tipos Ok Ok A ver Ahora ¿Cuál es la meta Ahora? Todo es un 3000 Ok Tenemos que hacer un Banger Ahora sí Tengo que hacer algo Muy muy bueno Muy muy bueno También dijeron Que tenemos que Comprar equipo ¿Qué compramos? Acabo de darme cuenta Que las Linternas Se gastan Sí Ya vemos que Establecido que Si se gastaban ¿No? No sé O sea Es que Ahorita yo agarré una Y Y tú tienes una Yo tengo dos Ah Tienes dos Sí No sé por qué Tengo dos Pero tengo dos Supongo que agarraste La mía Ahorita que me morí No sé La verdad Corrí Pero Ajá No sé Qué significa Esto de Hugger Pero Seguro Boom Mike Clapper Pero Seguro no Alcanza Pero no 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 se alcanza Para un aplauso Para un aplauso Sí Para una Sí Creo que Mejor Vámonos No No hay dinero No hay dinero Bandan Lo siento Hoy No se come La cámara Se tocó mejor Ok Que te dé A ti la cámara A ver ¿Cómo te daba La cámara? Ahí está Ahí da Mi linterna Ahí está Ok Ok Vamos a salvar Vámonos Listo Oxígeno 100 Vámonos Estamos listos Para la aventura Vámonos Deben Deben de durar Más abajo Estaba muerta ¿Cómo? Ok Me dicen Que debió De durar más Pero si Estabas muerta Sí Ahora Es 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 gaming Time Es hora de morir Ajá No A ver Luz Ah sí La luz Por acá Por acá Supongo Ok Esto da miedo Ya estás grabando No verdad Sí Ah ok Este Esto da mucho miedo Me pregunto Si habrá algún monstruo Repilante Ok Vamos a bajar Otra vez Al mismo lugar A ver Ok A ver Estamos descendiendo Por este lugar Ajá Sí No Nos va a matar Absolutamente Así es Mira Oye Este es el tercero Una puerta Creo que Sí está cambiando Sí Sí Ok No veo nada Ok Escucha algo Escucha algo Ok Ok Una puerta Sí pero hay varias puertas A ver Puedes verme Puedes verme Recuerda grabar Recuerda grabar Si ves Si Oh mira Acá hay luz Acá hay luz Ah ¿Qué es esto? Oh ¿Ya viste? Mira 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 Acá Oh Ya vieron amigos Nos encontramos Con un Torso De una calaca Chida Wow ¿Ya lo vieron? Sí es un torso Ok Vamos Vámonos Puedes golpear A gente Ah Un bicho Bicho Eh Corre Corre ¿Qué es eso? Corre 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 Graba El contenido El contenido Graba Graba La cámara ¿Dónde quedó La cámara? La cámara ¿Cómo te salvo? Le escupo Ahí estoy aquí ¿Cómo te salvo? La cámara ¿Dónde está la cámara? Ah ok Aquí está Vámonos Vámonos ¿Lo grabaste? Grábalo Grábalo Sí Sí ¿Cómo salimos? ¿Por acá? Esa cosa Nos va a matar Hay un robot Oh shit Hay un robot Sí Dispara Sí Sí Ya vi que dispara Este Da vuelta La vuelta Por acá Sí Por ahí Por ahí Es por acá Es por acá Es por acá A ver Dame la cámara Dame la cámara Yo me aviento Yo me aviento Por el robot asesino A ver Ahí está Ahí está ¿Puedes grabarlo? Grábalo Grábalo ¿Dónde está? No veo No veo el robot asesino Ok Acá está Acá está Acá está Acá está Acá está Acá está el robot Acá está el robot ¿Puedes grabarlo? Cuidado Cuidado Grábalo Grábalo Ya Vámonos 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 Corre Corre Ok Ahora sí Ahora sí Ahora sí ¿Cuánto le queda Despacio al disco? ¿Dónde estás? 26 26 Ahí viene Grábalo 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 Ahí está Ahí está Oh shit También viene con una cosa Corre 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 Vámonos Ahora sí Corre 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 Ahora sí Ahora sí Corre Ahora sí Corre Ahora sí Corre Ahora sí Corre 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 ¿Dónde estaba la nave? ¿Dónde está? La nave estaba por De ese lado ¿De ese lado? Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí la vi Ahí la vi Ahí la vi Ahí la vi Ay Dios mío Se me acabó la estamina Ahí voy Ahí voy Ahí voy No muerto 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 Ya casi llego Ok Corre Corre Tenemos que irlo Cierra Listo Listo Ya Ok Listo Terminé de crash Listo Por cierto Es divertido Grabe eso What the fuck is that El contenido Tú no aprovechaste Cuando estaba tibia Él sí Bro He visto muchos Doujins Para saber Cómo acabará esto Tiene medidor de oxígeno Por eso Sí ya vi Que tenemos medidor de oxígeno Ok Ok A ver Pon la cámara A ver A ver cuánto A ver cuánto logramos Grabamos varias cosas Ay mi pie Sí ya vi que te medio atoraste A ver Vamos vamos Además de repente Veí el ragdoll A ver ¿Lista? Ya Es gaming time Oh las views Las views Espero llegue a A 3000 Esto porque si no No lo vamos a lograr Sí no No vamos a poderlo Ahí va Ahí va Quedó como película De clover Cloverfield ¿Se llama así? Ah sí Cloverfield Sí Con cámara Corriendo por todos A ver Ya vieron Ya me encontramos Con un Torso De una Calata Chila Wow ¿Tení vieron? Spooky Bones Yes Spooky Bones Oh shit El contenido Grábelo 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 Viene por las otras Vámonos 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 Corre 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 Ve Llaman 800 Llaman 800 Grábelo Grábelo Ahí está Mil más Mil más Oh shit Te metí con una cosa Corre Corre Ahora sí Lo grabaste No grabaste Cuando estaba Cuando estaba En el corredor Ahora sí corre Ahora sí corre Corre No las vistas Las vistas Corre 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 Tenemos que ir Racia Racia 930 vistas Chinga Su madre Nos faltan Yo creo que hay que Hay que grabarnos ahí Dándole beso A los monstruos Algo así Si O sea bailando con ellos Para que cae el morbo Si no O sea Ajá Una cosa de esas De El thumbnail De Me besé Con el alien O sea Que era El hermano De mi prima O algo así Y así Funcione Sí Está bien Está bien Creo que nos queda Un día Nada más ¿No? Creo que este fue El último Ah oh Entonces ¿Qué va a pasar? A ver Ya lo descubriremos Oh wow Wow Renunciamos A nuestro sueño Wow Ah bueno Pero tú Solo fue un mal sueño Oh Ok Oh Ok El juego está Toca perrearle A los monstruos Toca perrearle A los monstruos Ok A ver Vamos a echarnos Una más O sea Una ronda más Porque mira Creo que lo que me gusta más Que Lethal Company Es que las Las partidas Duran mucho menos Las partidas De Lethal Company Duran demasiado Tiempo Sí Ok Bien Vámonos Iniciamos el juego Pero bien Depres Sí Así es ¿Quieres grabar tú? Sí Yo grabo Yo grabo Voy a traerme una linterna También por si las dudas ¿Te puedes traer otra linterna? Para que tengas En caso de que se te acabe La pila Ok Ok Vámonos Tenemos que sacar Tres mil vistas Ok Listo Listo Ahora sí Hay que grabar mucho Los monstruos Sí Pero son Son divertidas No te gastas la batería A la wey Sí No, no me la voy a gastar A la wey Es que nos falta Nos falta Una Una mommy Como lo que pasó Con Pecora Banda Eso de que la mamá De Pecora Se volviera viral Y que la gente Ahora lustea Por la mamá De Pecora Es una de las cosas Que nunca creí ver Y es Al mismo tiempo De muy gracioso Muy raro Llegué El receso De la U ¿De qué me perdí? Estamos jugando Lethal Not Company Ya lo hacían Sí, pero ahora Con el modelo De la mamá De Pecora Ya lo hacen Así Gigado O sea, ya Ya ahora sí Ya no está Ya no Si no están Pretendiendo Absolutamente nada Ahí está Bueno, con su familia Pecora mami Es alta cultura Ni la gran depresión De Estados Unidos Fue tan sad Como el game over Sí Ya lo hacían Desde la primera vez Que salió Pero se puso peor Ahora Ok, voy a empezar A grabar En cuando encontremos Algo interesante Es que Es que Estas vistas Ya son con el nuevo Nuevo método De YouTube Donde no quieren Intros Ni quieren saber De quién eres Nada más quieren Que el contenido Sea bueno Imagínate que tus Videos de hecho Sean buenos Ok A ver A ver Vamos Nada más quieren verte Murir Ya sé Ok, aquí está cerrado Ok, no hay nada Parece que no hay nada Parece que es un lugar Muy tranquilo Y solitario Donde no está pasando Nada Ok Ahora sí vamos a tener Que empezar a aventarnos Un poco más Porque Eso de morir No me gusta No está tan chévere Aquí la puerta Ya se abrió No veo nada No veo nada Ay, güey ¿Qué chingadas fue eso? Esa es una esfera Que está flotando Nada más Eso es solo Una esfera Que está flotando Supongo que sí Igual la grabo Por si las dudas ¿Ves algo? No te escucho Por cierto Si estás hablando O sea, no te escucho Nada Si es que estás hablando ¿Me escuchas tú? Ay, Dios mío Santo Ok No veo nada Ok ¿Qué es eso? Oh Son rayos Láser Es como Para Que está protegiendo Algo Supongo Ok Se me buggeó Twitch ¿Por qué? ¿Qué se buggeó De Twitch? Banda No nos escucha Hora de sacar La pala Ah No, aquí está Pero yo no la escucho Sí, el volumen Sí lo tengo puesto Solo no la escucho Ok Parece no haber Nada Oh ¿Qué es esto? Oh shit Es un cráneo A ver Ahí Agarra el cráneo Si me escuchas Agarra el cráneo Acá, acá, acá ¿Tú me escuchas? Se tocó Acá el cráneo Ok Agarra el cráneo Agarra el cráneo El cráneo Agarra el cráneo Agárralo No, pero agárralo tú Ahí está Oh Spooky Tiene un cráneo Uh Uh Ok Listo Listo Vámonos Ay, güey No mames Ok Chingada madre Creo que eso es muy malo Corre, se tocó Corre Corre, corre No, no ¿Cómo? ¿Cómo la salvo? Vámonos 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 Ok Ok A ver A ver Oh shit Ok El contenido Por el contenido Por el contenido Vámonos Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ok ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde salía? No, por acá Por acá Por acá Ok Tranquilos 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 Ok No te escucho Yo tampoco te escucho a ti No sé por qué Pero no 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 te escucho No sé ni ¿Dónde te fuiste? ¿Esa garrapata Se los quiere llevar A lo oscurito? Sí Ah, su madre ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? Ah Y era invisible No la veo Ok Ya Ya vámonos Ya vámonos Ya no tengo espacio Vámonos 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 Ok ¿Se deben estar buggeando? Sí Creo que se buggeó el audio A ver Vámonos ya Porque de hecho Ya casi se me acaba el oxígeno Ok Vámonos Güey Se te acaba el oxígeno Bien rápido Ok Me gustaría poder correr más Ya te escucho Ya te escucho Yo también a ti Se me acabó la cosa De la cámara Y el pinche bicho ese No sé si alcancé a grabarlo Estuvo Sí Y veo que traes Un pedazo de Me traje algo Ajá Un recuadito Sí Un 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 pequeño Ah Me lo quitaron Sí Aparentemente No les gusta eso Cuando estaba Estaba pensionando La mamá de pecora Te salió el video De YouTube Sí A mí me está saliendo El arte de la mamá de pecora Por todas partes La gente La está Giga Ludeando Para sorpresa De absolutamente Nadie Ok Se cargan Aquí las cosas Ah Ahí se carga la batería ¿Cómo la cargas? Sí ¿Cómo la cargas? Nada más te acercas Oh Si ya está el tiempo Ya no sé nada Oh Ok A ver Y tengo el disco Ponlo 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 Ok ¿Por qué se escucha Tan bajito? No sé Yo creo que por lo mismo De que se buggeó Ajá Yo creo que por lo mismo De que se buggeó Ajá Los lásers Ahí ya van Doscientas vistas Eh Lasers Are scary Ajá La calacachida Sí Ajá Todas las muertes Sí Yo te estaba intentando decir Como que agarraras el cráneo Chingada madre Creo que eso es muy malo Corre 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 Ahí fue cuando te estaba escribiendo Que no te escuchaba Sí Ajá Ajá Ok 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 Ya van casi mil vistas Ok Ah su madre ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? Parecía una araña eso Sí Era como una Era como un Bicho Ah Solo 927 views Por casi morir No mamen Chal Ok No la veo Sí Sí Yo ya no vi nada Pero ahí fue donde De repente se me acabó El 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 disco Ya no Ya no había más Ok Sí En el fondo había algo Ajá Creo que en el fondo había algo Está bien O sea Hasta eso Creo que estuvo bastante bien Porque Creo que Casi mil Ah Casi mil vistas Así es Ok Hacer tipos Mientras Dormimos Pues es mejor Que el Dead Space ¿No? Eh No estoy muy seguro De eso No estoy muy seguro De eso Espero que no se buguee de nuevo Sí Espero que no se buguee de nuevo Ajá Ok 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 Voy de camarógrafo Dice que Deberíamos de comprar equipo Pero no manches A duras penas Nos alcanza A ver Sí Igual Podemos morir Al tercer día ¿Sí qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Podríamos morir Al tercer día Podríamos morir Ahorita Podríamos comprar algo No nos alcanza Para nada No, no El micrófono No, creo que no Nos alcanza Para el clapper Clapper Aunque creo que siendo dos Sí No sé si sea Sí No, no Creo que Mejor no compramos nada Y a ver si nos alcanza A ver si sobrevivimos Este y alcanzamos A comprar algo El día siguiente A ver si nos alcanza Sí Ok A ver Vámonos Todo va a estar bien No hay problema Esperemos que los bichos Que nos encontremos No nos maten Muy horrible Ok ¿Me escuchas? ¿Eh? Sí, sí te escucho Sí, sí te escucho Ah, bueno Siento que lo que falta Es que puedas Puedas ponerle música Que le pongas música De Nintendo Wii Eso estaría bueno Una tiendita Tiene música Pero no tenía nada Está en la sección Ah, pero no tenían Tal vez Sí, ya se fue A ver Ah Pues vamos Para abajo Ok No veo nada Todavía Igual saco la cámara ¿Cómo bajaste más rápido? Ah, ya vi Ya vi Ya vi Sí, ya vi Ya vi Oh, escuché eso Escuché como un Sí, se escuchó como un sonido De un bicho Hay la abuelita blanca ahí Sí, la abuelita blanca ya Ok, ¿todo bien? Sí, todo bien ¿Hace algo de la abuelita? No, ya, la abuelita ya La abuelita no hay mucho Por acá creo Ok Acá no hay nada ¿Dónde estás? ¿Por aquí? No te vi porque como no te habías prendido la lámpara Tengo ruidos en estas cosas Sí, es mucho ruido Ok Sí, muchos pasadizos, eh Oh, mira, 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 acá Acá, acá ¿Listo? Agárralo Oh, nos encontramos juntos ¡Ay, güey! ¡Chinga la madre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¿Qué es eso? ¡No mames! ¡No mames! Bueno, que aquí no hay nada Creo Creo que me morí Creo ¿Cómo le quedan 69? Nice Le quedan 69 de la grabación ¡Tengo mucha miedo! ¿Por qué me...? ¿Por qué te mueres? Pues porque me salió el chamuco Ok Ok ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Ayúdenme! ¡Ah, su madre! Ok ¡Ayúdenme! Esto alimenta mi paranoia Sí Esto es un juego ¡Ay, güey! ¡Ah! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ay! ¡No! Pensé que no se esquivaba Ah, ¿te moriste? Sí Creo que perdimos Creo que perdimos también la cámara, ¿verdad? Eh, sí Ay, mi corazón Eso estuvo muy feo Eso estuvo particularmente feo Bueno, y ahora que ya no hay cámara ¿Qué? O sea, te quedas sin nada, supongo Ajá, sí dice go to bed Sí dice go to bed Porque ya no hay Ajá, porque no hay nada No podemos entregar nada No hubo video ¡Wow! Qué sad Sí Ni modo Gracias por el clip No le hizo cosas inopropias para YouTube No This is the last day Y tuvimos un muy buen primer día Pero es que esa 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 cosa que nos encontramos O sea, a mí me hizo pedazos Nada más en segundos de repente me mató Y ya, o sea Y logré grabarla por un segundo Era como un muñeco de trapo Raro Ok Ahora no tenemos ni linternas tampoco, ¿verdad? No Pues si ya nos vamos a morir Pues hay que comprar algo, ¿no? Cúmprate algo A ver Una linterna Ajá También alcanza para más cosas, ¿no? Una linterna Una linterna Ah 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 Listo Ahí está la linterna Acá está, acá está Pero voy a comprar algo ¿Qué compraste, eh? Un emote? Un emote Un emote Un emote? ¿Un emote? ¿Cómo te lo alcanzo? ¿Y cómo lo usas? ¿Y cómo lo usas? Ajá ¿Pase algo? No tengo más que sacar el libro A ver A ver Pásamelo a mí Ah Algo así Ah, ok, ok A ver, úsalo ¿Ahora cómo se usa esto? Ah Oh Estás moviendo las manos Estoy viendo en el stream lo que hago Espera Ok Ok Ajá Ok Ok Ahí está la linterna Vámonos Ok Listos Ok Ajá Música de persona, maldita sea Ok Ok Ok, a ver Sí, se ve súper spooky todo este lado Todo este lado Te ves spooky cuando sale un mono con un cuchillo y te mata Ajá, y solo te asesina el desgraciado Sí Sí, eso no está nada cool Ajá Ajá Creo que no me lastimo A ver A ver Es un gerador que está abajo del oxígeno en esta vida, ¿no? Ajá, creo que sí Ajá, creo que sí No, dice que es igual ¿Y la puedes? Sí La puedo aventar, mira ¿Ya viste? La puedo aventar No he visto nada, por cierto ¿Dónde? 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 Un hueso Oh, nos encontramos con un hueso Un hueso Oh, un hueso Uhhh Hay que seguir Hay un bicho allá allá ¿Dónde? 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 Parece una rana Allá al fondo, al fondo, al fondo Al fondo, al fondo Al fondo hay una rana Al fondo hay así ya Te voy a dar huesazos ¿Puedes golpear a la rana? ¿Cuál rana? No veo ninguna rana ¿Dónde se metió aquí? ¿Dónde se apareció? A ver, a ver el hueso otra vez Un hueso Ok, listo Oye Este no es por donde entramos No, es por donde entramos Ok Ay, güey, ¿qué? 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 Ay, me chocaron El robot, el robot detrás Oh shit, el robot La cámara, que no se le olvide la cámara Que no se le olvide la cámara Rayos Bueno pues Está bien Este juego está muy difícil Este juego está muy difícil En especial entre dos está más difícil Wow Wow Esos mensajes Wow 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 Ok Se robó desde Tlaxcala de seguro Si, de seguro que si Wow Me hicieron teleport aquí Si, ya vi que está medio jank Bueno, listo Voy a terminar aquí el stream Muchas gracias a Toco por haber participado Gracias por invitarme Claro que sí Nos vemos Nos vemos banda Nos vemos hasta mañana Cuídense mucho Pásenla bonito Descansen Y pues si tienen el juego y quieren jugar Podemos jugar luego No hay ningún problema Descansen Pásenla chévere Y a su madre Estos juegos de miedo No son mi cosa Descansen Bye Bye